De dolor, desde que te fuiste perdido en control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que te pasen y vuelvo por ti Aunque eso me haga difícil vivir ¡Eso! Muy pero muy buenos días, gente Día jueves, qué lindo que es el jueves Porque uno ya está pensando que mañana es viernes Es como el anteúltimo día de la semana Donde ya empieza a haber algún programita, alguna cosita Que ya el jueves algo haces Bueno, bienvenida Solcito Hola Ruli, buen día, buen día a todos Buen día a todos Y Martincito, buen día también para vos Ya me estás chorriando el agua caliente Sí, te vuelvo, ya me acostumbré Pero después tendrías que reponerla Tendrías que reponer, pero tranquilo, no hay problema Y le damos una bienvenida, un fuerte aplauso Es internacional Es internacional Bueno, es argentino, pero vive hace tanto tiempo en México Que te tomamos como un internacional ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por la invitación Así, solecito Muy bien, la verdad, muy bien Temprano, es tempranito, fresco ¿Hace cuánto llegaste a Buenos Aires? Hace, que llegué el viernes más o menos ¿Y te quedás hasta el...? Me quedo, este fin de semana me vuelvo Ah, ya Sí, sí, ya me vuelvo Poneme pianito triste, que se vuelve ¿Por las chicas del otro lado les queda poco tiempo? ¿Sería hoy, mañana o...? Sí, sí ¿Estás en pareja? Ah, estás soltero Abierto a DM Está pasando lindo Felizmente soltero ¿Has salido? ¿Has salido? ¿Vas a salir? ¿Qué vas a hacer? Salí el primer día que llegué Y ya después estuve haciendo un poquito más de familia Más con la abuela Fede, no te hagas el serio Yo no sé qué te ha pasado este último tiempo Eres un reventado bárbaro Ahora de repente es actor serio ¿Viste? Entonces te habla Tú estás muy coacheado ¿De dónde viene esta amistad? ¿Podemos saber? Empiecen contando eso Hubo chape, ya está No, para no hubo chape Hubo un incipiente pico en algún momento de la vida ¿Pero qué? Porque se saludaron sin querer Se confundieron Eramos muy chicos Ah, esto nace hace mucho Cuéntenle la historia Bueno, voy a contar ¿Viste México toda la vida? ¿Puedo contarla? No sé Sí, podés contarla Arrancó con todo el programa La hemos contado muchas veces Bienvenida la gente del chat Que está desde tempranito Antes que nosotros ya la gente escribe en el chat Bienvenidos Ahora vamos a ir leyendo todo Está nuestro fandom de siempre arrancando Bueno, contá la historia Solcito ¿De dónde te conoces, Cofede? Bueno, nosotros somos parte de ese antro de Twitter 2011 Un antro muy polémico Twitter era un quilambo Un quilambo, sí Bueno, pará Y a mí me pasa Lo que públicamente se supo Que bueno, nada A mí, expareja Me mete los cuernos Sale por todo Bueno, no importa Y yo lo conozco en ese contexto a ellos Y cuando nos empezamos a chatear Plum Sale Es más, creo que si lo vas a googlear ahora Todavía está A ver, vamos a buscar Vamos Probando en vivo Ya acá empieza a preguntar Eveli Una noticia A ver, a ver, a ver Aparte yo era re chico ¿Ves la cara mía? ¿Qué pasa entre el hijo de una famosa y una botinera? Ah, no, espectacular ese título Fede a ellos que tenía, no sé, 11 Che, no se puede ningunear más a la gente ¿Viste? Mirá, Infobai ¿Qué pasa entre el hijo de una famosa y una botinera? Es decir, ¿cómo ningunearon más a la Infobai? Sí, sí, sí Perdimos la individualidad por completo Pero por completo Dice, flaco, no existís Pero te vamos a poner igual acá Exactamente Con tu peor foto Vamos a buscar tu peor foto Mirá, en serio Yo re vintage, mirá, morocha Y a yo Sí No sé Un nene de pelo gordo No habías ni emplumado acá Claro ¿Cuántos años tenés? 31 31 31 31 Bueno, ¿y estás viviendo desde qué año México? Desde que... Pero no te conté la historia Ah, perdón No te conté Me fui por las ramas Me fui por las ramas, dale Contar la historia Bueno, entonces nos conocimos ahí por redes sociales Y como que interactuábamos Pero él vivía en México Y yo vivía en Córdoba Estudiaba abogacía Claro Entonces, nada Y sacaban esos portales Nada que ver No nos conocíamos en persona Bueno Por Twitter Pasó el tiempo Sí Y Ayos Que era un romántico en ese momento Ya me creyó de todo Ya qué mala Algo se ríe A ver, ya Lo que va a contar ahora Porque ya sabe la boluda Te va a dar vergüenza Te va a dar vergüenza Te me pone casamiento Ya lo va a hacer Poner vergüenzoso Es lo más malo que vi en mi vida Porque esa parte La podías obviar Pero el chabón es México Hace una jugadita Y esta te prende fuego Sí, sí, sí Diez años después Me fue a ver Me fue a visitar Pero aparte ¿A Córdoba? Me fue a visitar a Córdoba Pero aparte Qué horror además Con esta máquina O sea, pero Aparte se quedó en la casa De un conocido influencer O sea que con el tiempo Todos como que nos resultamos Y haciéndonos Perdón El chabón Fue desde México Hasta Córdoba A conocerme Por vos Para preguntarte Dijiste No pasó nada Un pico Son la peor persona Que conozco en mi vida Pero por robo Se merecía un cero kilómetro Me cae mal Quiero anotarte en mis cosas Que un cero kilómetro En bola Le tenías que abrir en bata Sí Al chabón Y ese día Ese día después Aparte terminé saliendo Redespechado Se quedó en la casa Se quedó en la casa De Lizardo Ponce A quien tampoco conocía Un incipiente influencer No, no Todos nos conocíamos Era por Twitter Mundo Twitter Claro Sí, exactamente Te aloja Lizardo entonces ¿Cómo? Sí, en ese momento Pero tu objetivo Era conocer en vivo a Sol Pero sí, sí Conocerse Fui a la casa De ella Estuvimos charlando En un cama de risa La pasamos bárbaro Acá se puede hablar Estamos circulando Por la banquilla Y esto no arranca Uno va por la autopista Anda por el carril Por el lento Por el carril lento Es muy raro Que vos te acuerdes De cuando te tentaste De risa Porque vos te acordás No sé cosas que te pasaron Pero no sé Hay pocas veces Que vos digas Este día casi me muero Yo ese día Casi nos morimos Casi realmente O sea Me empecé a sentir mal Físicamente De tanto reírme El dolor de panza Mal Véramos muy jóvenes Vos vivías sola en Córdoba Yo vivía sola en Córdoba Bueno Allo fue no sé qué Y Vos deciste En plan romántico Te acordás El plan O sea Vos te acordás El momento exacto En el que te limpié Sí, exacto ¿Cómo fue? No sé que lo cuente Porque yo no me lo acuerdo Te juro No, fue Estábamos en una O sea Estuvimos en la casa un rato Y después salimos A dar una vuelta Estábamos en una plaza En Córdoba No me acuerdo exactamente En dónde Vos por dentro A ver cuándo viene el beso En el buen pastor Yo estaba juntando así Todo el valor Para mí yo era re vieja Pero tenía 23 O sea No era tan vieja Sí, yo tenía Prendijo Cinco años menos Para mí yo lo veía muy chico No, ahí la diferencia Se notaba mucho Claro Martín, imagínate a mí Hay que ser consciente también 18-23 lo matabas Si vos tenías 23 Y ya 18 Estabas re cachero Sí, no Para mí bien probado igual Había que probar De todas maneras Olvidate Yo me la iba a jugar Nada para perder Nada para perder Exactamente Y En un momento Yo sin decir nada No me estábamos charlando Se ve que Me la habré quedado mirando la boca Qué sé yo No sé Y me dice Ni se te ocurra besarme No tenía carácter Todavía no tenía Ni se te ocurra besarme No, no estoy muerto Todavía no tenía carácter Me dejó un offside Ni siquiera me dio chance Estoy muerto Son la peor persona que conozco Pero a ellos quedó tan mal El chabón vino de México Y le decís esto Lo tratás de esa manera Era muy chico Te juro Aparte mi target era Menem Claro, ya estábamos Chichengelum Que ya era viejo Era muy Claro Yo no tenía hijos Pero aún así lo veía como a un niño Pero igual a ellos se puso tan mal Que ese mismo día Nos despedimos todos Y se fue y te levantaste de una mina O sea Tampoco es que hizo tan todo Tampoco es que hizo tan todo Tampoco es muy total Hermoso Te tomás un par de fernes Y estás totalmente en sintonía Para mí lo que no es frustrante Fede, pienso en vos Digo, el target de ella Eran dos generaciones más Ni siquiera era una ¿Entendés cómo? Era demasiado arriba Sí, sí No, no Comparado con la edad que tenía Y aparte que siempre me vi más chico De la edad que tenía ¿Viste? Siempre Inver Benunga me salió Me salió un pelo En el de Bar Hasta el día de hoy Tengo 31 Me dejo lo que me crece No, igual ahora das Ahora ya estás Ahora qué querés decir Es un papito Ahora estás para darle acá Acá en el estudio Dice, cortame las cámaras De allá que le voy a dar acá Bueno, bien, bien Así que se conocieron Me gusta esta historia Porque es una historia Que se conocen hace bastante tiempo Ya, hace años Muchos años Y además seguimos Nunca cortamos la amistad Y cada vez que viene Nos vemos Nos juntamos Además ya hemos almorzado En un momento Me puse de novio Y sí ¡Ah! ¡Qué temor! Pero no, no, no Pero dejála No, no, no Es un temón Es un temón Cuando tu novia De ese momento La que fuere Se mete en el Instagram Es re polémico ¿Me entendés? Porque está toda Re linda en todas las fotos Mostrando todo No, no, no Que es contadora pública No, es esta mina La aburra en la tele No la abren nunca más Y aparte Era una relación También de pibes Entonces era el cero ¿Por qué la seguís? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo de...? Bueno, está bien Pero pongo este topic En serio Quiero abrirlo Y quiero que Franco Opine también O sea, vos Te pones de novio Y dejas de ver a tus amigas Me parece Error Un montón Yo jamás dejé de ver a mis amigos Nunca O sea, porque para mí Es como una cláusula previa ¿Entendés? O sea, es como que yo vengo con todo esto Mis amigos son parte Claro Y él se puso de novio Con una actriz re famosa De México Salma Hayes International Diosa Re diosa Susan Sarandon La parte que uno sabe Es que a mí me dio pica Cuando él se puso de novio Pica que... Pará Si me pica Eso yo no lo podía creer Eso me enteré yo a mí más tarde Pica que sería Celos Claro O sea, como que no me gustó ¿Entendés? Como que... A yo tenía que gustar de mí nada más ¿Entendés? Re sano el pensamiento ¿Está bueno? Sí, pero bueno Entonces yo dije Bueno, ok Te dejo continuar con tu vida Te dejo Madrid Pero O sea, yo quiero estar presente Entonces como que Como que quería estar Onda presente ¿Entendés? Escribirnos siempre No sé qué Sí, sí, como Revenza Total Gracias Y yo le firmaba el muro Somos muy antiguos Le firmaba el muro de Facebook Pero él era tipo Ah, yo O sea, como siempre Y a mí me parecía raro Que no me llegaba la respuesta Lo borraba O sea, me negaba ¿Entendés? Bien hecho Bien hecho por dos motivos Primero, te viniste de Córdoba Cuando eras chico Te cortó la cara Ahora estás de novio Y te viene a poner mensajito ¿Qué pones mensajito? En el diario de lunes ¿Qué sé? Escuchá No te bloqueo de casualidad, amiga ¿Qué te pasa? Yo no lo podía creer Se hace la mejor amiga Pará, mejor amiga Un descaro Claro, para mí Mira la mejor amiga O sea, yo quería que él defienda Mi amistad Y no Me 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 Gostió ¿Cuántos años? Varios Cinco Los que estuve en pareja Claro Pero bueno, esa pareja tuvo que ver Evidentemente ¿Cuánto tiempo? Cinco años Ah, bastante Sí, cinco años Que bueno Después me separé Y volviste Como el perro arrepentido Ayos Una pregunta tengo ¿Quién retomó la relación? ¿La agregaste? Sí, sí, sí Yo le metí un foro ¿Qué hacés? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás? Yo acá de nuevo ¿Cómo andás? Con cuchillo y tenedor Tanto tiempo Pero aparte era re obvio Viste esa pareja que es re obvio Que se pelearon Porque primero son como todas Y de repente O sea, desapareció ¿Entendés? Era obvio Sí, sí, sí Pero yo te recibí Como cual dijo Pródigo con los brazos abiertos Y volvimos a hacer amiguis Bueno, bien, bien Retomaron la amistad Pero cuando me dijo Que se indignó Igual porque estaba ¿Cómo te vas a indignar? No le demos bola No le demos bola A las mujeres que son de este tipo No hay que darle cabida Bueno, escúchame Fede Para arrancar Me gustaría Tenemos como una sección Para comenzar este programa Que sería como el Curriculum vitae El famoso CV Sí Contanos un poco acerca de tu CV Para que Los que están mirando del otro lado No te conocen tanto Porque vos hiciste toda tu carrera en México Participaste en novelas en México Acá, por ejemplo Alguien me dice Vi su novela en México Hacía de Omar Sí Que era malo Hacía de su personaje malo Acá sí Acaba de terminar el aire El viernes Terminó el aire la novela El viernes pasado Y nada Yo Después de que De que me De que me rebotaron en Córdoba Sí Me volví a México Y ahí empezó la historia Vamos ligando todo Ligamos todo No, me Me vuelvo a México Y arranqué a estudiar allá Empecé a estudiar en Televisa Y afortunadamente Se me abrieron las puertas Dentro de la empresa Pude empezar a laburar Siempre, siempre con el foco De ser actor De ir por esa línea Y afortunadamente Se me dio el laburo allá Empecé a conseguir una continuidad De mi laburo Que no era fácil Que era algo que yo Acá me estaba costando mucho Conseguir Había hecho cositas Acá en Argentina Y nada más No terminaba de despegar Y en México Me pasó que Que me cambió Totalmente el panorama También Lo primero que tuve que hacer Fue neutralizar el acento Porque no No hago personajes De argentinos allá Hago personajes de mexicanos Entonces Tenía que modificar Totalmente mi habla Y fue un temita Pero Pero de ahí en adelante Empezó a fluir todo muy bien Hiciste cursos de neutro Digamos Claro Yo me metí a estudiar allá Dentro de lo que es La escuela de Televisa Que son tres años Y en esos tres años Me neutralizaron el acento Porque era condición Para poder hacer personajes allá Por lo general Televisa es de lo más grosso allá Fede ¿No? Sí A nivel televisivo Es sin dudas De lo más grosso ¿El lugar para estar? Totalmente Sí Totalmente Televisa presenta Televisa presenta Es impresionante Porque además Es una empresa mega gigante No hay canales Tan grandes acá Totalmente Es enorme Lo que son las instalaciones Donde me toca grabar Es un lugar donde tenés todo Está el edificio de la escuela Está un edificio de producción O sea tenés todo Dentro del mismo lugar Un predio Un predio enorme Que hay diferentes predios Dentro de la ciudad Que uno tiene que ver con noticias El donde estoy yo Tiene que ver con novelas Con series Claro México es gigante Es un pedazo de país Es enorme La terminás de conocer nunca más La ciudad de México No la terminás de conocer nunca más Y siento que México Y la industria De la Trenlovera Conocemos como la Meca Es como que va muy de la mano Sin duda Sin duda Y también Talía Digo esta época Que nos llegaban acá Totalmente Me fascina Me fascina Yo te miraba todo María la del barrio Marimar Todas las de Talía Las amo Las he visto más de una vez La última que hiciste vos Se llama Pienso en ti Pienso en ti ¿Pienso en ti? ¿Era el dragón? No, esa fue hace 14 millones de años Esa fue hace 14 millones de años Ya la voy a ver Aparte esa la terminaron poniendo en Netflix Que afortunadamente le fue muy bien Y nada Pero no Lo último que hice fue Pienso en ti Que la protagonizaba Dulce María Con David Cepeda Y me tocó hacer un personaje de Malo Que nunca me había tocado ¿Y Malo por qué hacía? Que era Decime los dos puntos centrales de su maldad Es un personaje que arranca como músico Y en un determinado momento de la historia Descuartiza a una persona Ah, Malo Un asesino Sí, tenía un arco de personaje Que cuando lo leía al principio Dije Uy, uy Llegar de acá a acá es un temón Pero bueno Crecín va Claro Pero fue un A mí me encantan los personajes Que tienen que ver con Con la locura ¿Y sos conocido en México? Digamos ¿Te reconocen los mexicanos? Sí Porque la novela tiene éxito Claro Sí, sí, sí Sí me pasa Se recibe mucho el cariño de la gente allá Porque la novela Realmente llega Llega a toda la gente Y es algo que te lo reconocen en la calle Tomando esto De que en un momento Mi personaje descuartiza a una persona Otro día estaba en el súper Estaba con el carrito Así pasando Viste, comprando tomate Y estoy poniendo los tomates en la bolsa Y me gritan De la otra punta De la otra góndola ¡Descuartizador! No Yo me doy vuelta así Se me quedan viendo todo Rarísimo Digo, no me podés gritar así Después se me acerca Se me acerca riendo Digo, no me podés gritar así Flaco, en el medio de un súper Mirá si estoy con mi sobrino Estoy con mi sobrino El humor mexicano es parecido al argentino Veo Los mexicanos Eso podría pasarte en Argentina Totalmente Que alguien te grite así Ayer lo hablamos ¿Te acordás que dijimos Que a los actores de antes Les gustaba que les griten Bueno, eran los malos Que los puteen en la calle Y todo Porque significaba que Estaban haciendo bien su trabajo Es hermoso Es hermoso, es hermoso Me encanta A mí me insultan A mí me insultan A mí en Twitter me matan O sea, aparte Como era el malo Le hacían muchas maldades A la protagonista Los fans de Dulce María Que estás con todo el tema de RBD Y así Tienes millones de fans Me desfenestraban Claro Desfenestraban ¿Tú llegaste a trabajar con tu ex? Te voy a hacer mierda Yo ya lo decidí Sí Ajá Sí, sí, sí Trabajamos juntos ¿Pero hicieron pareja en ficción? Sí En un unitario que hicimos ¿Pero ahí ya en Arnex? Estábamos arrancando ¿O estaban...? No, ahí estábamos de nuevo Ah, estábamos de nuevo Estábamos arrancando Ah, genial ahí Sí, arrancando Ajá Sí, sí Igual nunca fue un tema El tema de esto De tener pareja en la novela Con la pareja en la vida real Por lo menos Nunca yo sentí El issue de decir Los besos Las escenas de cama Todo ese tipo de cosas ¿Tuviste escenas de sexo? Muchas Te prometo que ya voy a ver tus series Muchas Yo soy una muy mala amiga Para consumir el trabajo Te acostumbraste después Porque la verdad que Uno piensa que es un tema re tabú Pero en realidad es parte del laburo Es parte del laburo Es re incómodo Y a mí me pasó Que en uno de mis primeros proyectos De hecho Fue un personaje Que tenía muchísimas escenas de cama Y yo era muy chico Y tenía parte de escenas de cama Con una actriz Que era muy conocida allá Con mucha carrera Más grande Entonces ¿Se puede googlear acá en vivo? Sí, sí, sí Cuando hice la candidata Tenía historia Con Susana González Que es una actriz allá de México Y contame ¿Por qué esa incomodidad? Esa incomodidad Ah, reconocía Yo en ese momento Tampoco Lo podía manejar muy bien Entonces Uno de mis compañeros actores Yo le digo Che Me pasa que antes de la escena Siento que Que no pasan cosas Me siento medio incómodo Siento que estoy como muy tieso Porque Porque no O sea No logro entrar No logro entrar en confianza No logro entrar en confianza con ella Pero me interesa ir bien profundo ¿Cuál era la inseguridad? ¿O tener una erección? ¿O tocarle sin querer un seno? ¿Cuál era la...? El no saber El no saber Y ahí fue donde me dijeron Donde me dice este actor Me dice Vos siempre Dale la rienda a la mujer Me dice Esa es la manera En la que vos también Te vas a sentir mucho más cómodo Yo me sentí incómodo Porque digo Y a lo mejor no quiere Que la agarre A lo mejor no quiere ¿Pero no lo hablás antes con ella? ¿Eh? ¿No lo hablás antes con ella? Sí Pero cuando estás arrancando No es tan fácil Ir a hablar Mandarte y decir Che ¿Qué onda? Claro Entonces Y a partir de ahí me dijo Con toda la confianza Me dice Vos siempre acercate a la actriz Y decile Como vos digas Lo que vos digas Hasta donde vos digas Decime Que necesitas que te cuides Y necesitas que te agarre A algún lado Que te tape Lo que necesites Que te preste guita Que me preste guita Y me tiraba todo Y algo no O si no resarpada Agarrame fuerte de la cola Y me empezás a agarrar Dice No llego tan lejos Que también Son anécdotas Que también suceden No me han pasado a mí Pero conozco anécdotas Que también suceden Vení a casa después Pero te calentás un poco En la escena o no Esa es la gran pregunta De la gente De la gente es esa No te da chance Te da nerviosismo No te da Entonces no No te parece Estás rodeado de gente Claro por eso Tenés cámara Tenés el de audio Es un laburo Claro es un laburo Por eso estás pensando Más en cómo te está Tomando la cámara acá Y cómo hacer el beso Que Sí Más que cómo te está Tomando la cámara Cómo generar el vínculo También con la persona De una manera cómoda Y que se vea real Sin sobrepasar ninguna línea Ahora después Que después hay gente Que actores Actrices Sobrepasan la línea Eso sí Después de que bueno Termina la tarde Y dice a la actriz Che Chapamos Posta Ahora Yo me quedé Flaco Tengo tres hijos Claro Y esas cosas También pasan Y después esto De confundir Realidad-ficción Que de repente Con quien haces pareja Y después de repente Empiezan a pasar cosas En la vida también Bueno en Argentina Ha pasado muchísimas parejas Que se conocen Y después Estás 14 horas Con esa pareja Chapando todo el día En algún momento Te gusta En algún momento Aparte confundí Las escenas Me ha pasado Que nada Que entras en una dinámica Que decís No es la escena No es la vida No tiene nada que ver Una cosa con la otra Y después termina el proyecto Y se diluye Entonces Ahí es donde te das cuenta Que fue el momento Que fue La intensidad De los actores Está bueno Está bueno lo que cuenta Porque es la vida misma Te pasa eso Te vas confundiendo Y te vas como metiendo En una ola Que después Viste Te desacomoda Uno no es un robot La gente dice Son actores re profesionales No flaco Soy un flaco común Total Hay veces voy contento Y estoy chocho Y hay veces me quiero morir Que tengo que hacer esto Es la vida Aparte esto Lo que todos queremos saber O sea Lo que jamás hemos actuado Yo me muero por saber Si poner No sé Te toca escena de beso Te preparaste el alientito ahí Claro Siempre Sí A mí me pasa Con las novelas mexicanas Que hacen escenas Muy de cerquita Muy de cerquita Chicos Están oliendo los alientos Sí o sí O sea No hay chance Que no Entendés Sí se toman algo Pero es parte de Es cuidarse Y te pasó de De decir Sí Que comiste enchiladas mexicanas No guste tanto lo del otro Enchiladas Enchiladas Son cosas que te pueden pasar Sin duda Sin duda Si te puede pasar Bueno Así que Arrancaste ahí con las primeras novelas Empezaste en Televisa Y empezaste a caminar Y empezaste a caminar Y empecé a caminar Tu carrera Sí, sí Afortunadamente Un laburo fue llevando al otro Y obviamente Como todavía del actor Está la época de Vacas Flacas Que de repente nosotros Como estamos supeditados al casting Y si no quedaste O sea Las mil y un razones Por las que no quedas en un casting Qué sé yo O sea Como me tocó una seguilla de laburo También me tocó un año y medio Ponerle de estar parado Que no me quedaba Eso para la cabeza es jodido ¿No? Supongo Re jodido Hoy la estoy rompiendo toda Y después el teléfono nos suena un año El otro día me preguntaban ¿Te preguntaron también en la entrevista Sobre ese tema? No No Porque te preguntan Es algo terrible Porque ¿Qué pensás en ese momento? Ya está No me van a contratar más Totalmente Se terminó mi carrera Total Me voy a dedicar a otra cosa No Te llenás de dudas Empezás a Te pegás a vos mismo La seguridad O sea Que ese es el tema también Yo siempre digo Que el actor tiene que laburar mucho La seguridad ¿Por qué? Porque el 90% de los castings Que hacés son no Claro La mayoría de las veces es no Claro Y la mayoría de las veces No tiene que ver con si sos bueno Con si sos malo Tiene que ver No lo querían narigón No lo querían con pelo largo No lo querían esto No lo querían esto Estabas muy joven Estabas muy viejo O se veía muy lindo ¿Viste? También Son miles de cosas además Que no sabés ni siquiera Quién fue el que decidió eso No es un tipo solo No O a lo mejor también tiene que ver Con que finalmente quedó Qué sé yo El que hacía Yo en este proyecto Que les hablaba hace un rato Sí En ese proyecto quedé Porque al que contrataron De protagonista Que hacía de mi papá Éramos iguales Claro Y a mí un día Me invitaron al casting Porque me vieron comiendo En un restaurante al lado Y me dijeron Este es igual al padre De joven ¿Podés venir a hacer un casting? Le digo Sí, claro Pero realmente Por fin Pero no me quedé Por el que estaba esperando O sea dije bueno No sabían si sabías actuar La cara era tan perfecta Que Y después Me hacían el casting Obviamente el casting Lo hice bien Entonces dijeron Bueno, cierra Cierra, labura bien Es igual Vamos Pero esos momentos Son increíbles Porque el famoso ¿Qué pasa si no estabas En ese bar? ¿No? Digo Por ahí Bueno, ese star Claro, digo Momentitos que te cambian Una carrera Y lo loco de ese momento Es que fue buscado Ah De mi parte ¿Cómo es eso? Eso fue porque Me fui a comer Era un restaurante Al lado de Televisa Al que se iban a comer Todo el mundo Claro, es una jugada Inteligente Y yo estaba Sin laburo Y dije Acá vienen todos ¿Sabés? Me voy a sentar acá Me pedí Es un restaurante Espectacular Italo-Argentino Me pedí un vacío Un pobrecito Estábamos comiendo ahí Y empezó Y llegó un amigo director Que yo ya lo conocía Saludamos Y él fue el que se fue A sentar con la productora Y la productora le dijo ¿A quién saludaste recién? Porque es igual a este Y ahí se dio todo Pero fue De alguna manera Intencional Dije Me voy a sentar acá Por si llega alguien Solo Un aplauso Para esa Es una escena de película Eso lo respeto mucho Porque yo He hecho muchas de esas ¿Entendés? Muchas no funcionaron Pero he hecho De decir Casual Casual no casual Mil Pero un montón Por eso me siento Identificadísimo No Pero de todo Me da vergüenza alguna Me da vergüenza alguna Me dice Aparece ahí Hola ¿Qué haces acá? Justo Si necesitamos la audiencia ¿Qué Rulo está para el padel? Sí En el auto Con la paleta Volta uno Estoy acá Justo ¿Sabes que justo esto va cambiado? No pero Hay que buscarla Es importante que te vean Y que la gente sepa que existís Que estás Apto para trabajar Y con ganas Porque pasa mucho En nuestro medio Eso Están armando un programa Y dicen Ay no faltaría alguien Y justo apareces Y mira Mirta el gran A ver Como te ven Te tratan Si te van mal Te maltratan Y si te van bien Si te ven bien Te contratan Eso es una realidad ¿Qué quieren Para contratar Alguien que tenga ganas Que brille Que esté bárbaro Vos estabas a punto caramelo Y encima Te parecías a protagonista Era un éxito No tenía 22 años Me quería comer el mundo todavía Estás comiendo el vacío Sí Pero hoy estoy como más tranquilo Y bueno Ya tenés más goles En tu carrera Y tenía que bajar un poco también los humos Porque si no te volvés loco Si no pasa eso Que la autoestima Termina siendo un su y baja Que ahí sí Ya es muy difícil de controlar Si no tenés los pajaritos en su lugar Y siempre los pies sobre la tierra Y saber que hay épocas Y que las cosas suceden Pasan, terminan Lo loco es que en esa situación de restaurante Estás comiendo el vacío Con el pedazo de carne Ya estabas actuando Ah, claro Porque vos tenías que simular Un tipo que está relajado Siempre vengo acá ¿No? Lo de siempre Me siento en la puerta de la escalera Siempre me siento en la entrada de la escalera No, 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 no Claro No hay que ver Vivo acá Chabón se levanta y dice ¿Dónde vas? A la escalera de Televisa Todas las mañanas El chabón Para mí faltaba que pague la mesa Y al final lo terminaron contratando No, pero le dan monedas El chabón al final Era un mendigo Mal Llámame Mónica está laburando Bueno Allá ¿Cómo fue su carrera? Porque yo le perdí el rastro Sé que se fue La última vez que la vi La vi en una obra de teatro Me acuerdo acá en Argentina Después se mudó a México Y con Olivera Y nunca más supimos nada Ahí están Ahí están los dos laburando De hecho mi novela Terminó el viernes A las ocho y media De la noche Allá en México Y el lunes A las ocho y media Empezó la que La que está grabando ella Entonces le dije Sale un años Entra otro Hicimos ahí Ahí cambio Y bueno Han estado laburando Todos estos años No han parado de laburar Después mi vieja Estuvo De 19 años Me sacó una cabeza Tiene la altura Del padre Mónica y Diego Están increíblemente fuertes No Como el padre Como Diego Una pareja muy gemónica No vamos a ver la foto Esperá Con respecto al tema De los CV Para abrir un poco Acá la mesa Me gustaría también Saber tu CV Que no lo conozco tanto No es tremendo Bueno Yo hice a ver Esa vida loca No No compiendo nada Creo que mis primeros trabajos Fueron algunas cosas Como modelo Alguna campaña Fotos Ese tipo de cosas Después tuve un trabajo Después trabajé de Mosa Un día Un día trabajé de Mosa Y me despidieron El mismo día Que me contrataron A ver listas de trabajos De son Entonces modelo Mosa Mosa ¿Por qué te despidieron? Me despidieron Porque no sabía Abrir un vino Está bien Claro Te digo algo Estoy pensando No es tan fácil Es algo que se aprende Con los años Abrir un vino Podés hacer cagadas Me contrataron Traje el vino a la mesa Con el abridor Y lo dejé ahí Y el tipo Me dice ¿No lo vas a abrir? Y yo Bueno Dale Si no sabés Es imposible Sacar la conclusión De cómo mierda Es lo que tenés que hacer Viste que tenés que sacarle cosas Hubo mal hecho el casting Igual siento que aprendí Y ese mismo día Me dijeron Bueno La verdad Un gusto conocerte Pero no vuelvas nunca más Después ¿Qué otra cosa? Bueno Fui abogada Tres años y medio ¿Ibas en subte En colectivo? ¿En qué ibas? En el 130 El que iba de Núñez a la boca Exacto ¿Y qué más? Y después Nada ¿Nada? La actualidad Después Instagram Después Instagram Bueno, bárbaro Y he llegado hasta acá Martín Sí, hice varias cosas Fui Fui una semana Delivery Cerca de casa Tipo roticería Me indigné No sentí que no era Me daban muy poca propina Las señoras grandes Como con cara de Mirá Valorá lo que te estoy dando Y vos veías una moneda Que no hacías nada Con esa moneda Y me indigné Delivery con moto No, no Vicio caminando Era Zona Belgrano Después En un momento Conecto con En un curso Conozco a Fernando Peña En un curso de radio El único que dio En realidad Ah Cuatro Sí, yo estaba en Eter Una escuela de radio Un profe que No sé Le divertía mi humor Mis boludeces Me dice Che, se viene un curso De cuatro miércoles Con Fernando Peña Le contamos a la gente Un tipo que Un uruguayo Que hizo radio acá Que la rompía Ya murió Pero un crack Fernando Peña Sí Ese que le sacó El arma a Mirta En la mesa Entre otras cosas Muy maradoniano En su estilo Para vivir O sea, cada día Lo exprimía al máximo Podía no dormir Tres días Y un genio radial Talento total Y bueno Anotro en el curso De Peña Y cosas de la vida Me termina como eligiendo Para que después yo vaya De productor o guionista A su programa El parquímetro Muy loco todo Y empecé ahí en radio En el medio Tuve laburos bizarros Laburé con Silvio Soldán En un programa De Canal Volver Con Matías Salé En otro programa De Canal Volver también Con Beto Badía En un programa En la señal 360 TV Un canal que después No arrancó Sí, 360 360 Un programa de Beto Badía Lo vieron esa noche Uno de los panelistas Era Eduardo Sacheri Nos hicimos bastantes amigos Ahí Muy loco todo Bueno, tiene más currículum Que Moria Está bien Participó en un montón De programas Con gente grosa Sí, sí, sí Lo de Badía era hermoso Y aparte cada viernes A la noche que era el programa Los invitados eran nivel ¿Después qué te pasó Que terminaste Mandarle fruta? Bueno y Para hoy por hoy El chabón tiene ¿Cuántos trabajos? En serio Tenés Mandarle fruta Está en la metro Está en Olga Está en Fox Sports Con dos programas O sea Uno compartimos con Sol Uno compartimos Y vuelvo a la noche a Fox Y ya estoy medio Como que veo borroso Ya no sé lo que estoy diciendo Sí, si me miran a la noche No sé lo que estoy diciendo Ya tira cualquier cosa Sí Bueno, más cositas en el medio Pero hice estándar No me acuerdo nunca Si lleguemos a coincidir En un escenario No Nunca hicimos No, no Yo me acordaría ¿Cómo te acordarías? O hasta el fútbol Jugué al fútbol en Atlas En un equipo de la D Un equipo muy completo Sí Iba a pasar De hecho Hubo un día que un tipo Que era ojeador Creo que estaba en Defensor del Belgrano Y también acercaba gente a Atlanta Le gustó un amistoso que jugué Y me dijo Mañana hay una Te tengo que llevar de viaje Y mi vieja dijo no Ah, de buena onda Bueno Y cosas de la vida Y bueno Si me acuerdo de alguna Después les digo Pero el limitado fue De igual No, no Porque estamos hablando un poco De los CD Soy curioso Y está bueno que Nuestro fandom conozca Nos conozca a nosotros también Porque es una comunidad nueva La que se está gestando acá Aparte recién que dijiste Lo del stand-up Con lo difícil que es el stand-up Es algo que yo anhelaría hacer Por ejemplo como actor Y no tengo O sea No me siento capacitado Para hacerlo Es algo que admiro muchísimo A mí me hacía Como una vez que me subí al escenario Me daba una suerte de terapia Me divertía Sin duda A veces te puede pasar eso Que vas a un bar Y por ahí hay 10 personas O en un teatro hay 3.000 O sea Hay de todo Si veo que hoy para los medios O sea Nosotros que hacemos tele Ponele Yo creo que sin querer Me sirvió Como que nunca fui Yo hoy también Todo sirve lo que haces en la vida Para mí Pero también La propostura Al pararte en un escenario Y hablar a la gente No tener eso Pudor Totalmente Te suelta para mí Sin duda Está bueno Le quiero dar la bienvenida A toda la gente del chat Agustina Fernández Juan Jiménez Rosa Casablanca Por supuesto Evelyn Zay Valles Como todos los días Agustina Fernández Manuel S También Flavio Salcevicius Me gusta ese apellido Juan Jiménez Por otro lado Bueno Rosa Un montón de preguntas Para vos Sobre tus nuevos proyectos Bueno Sobre cosas que vas a hacer En el futuro Evelyn Bueno Toda la gente A ver Quien más Marce Buen día Acá Hola Bueno Mucho Mucha Mucha gente La verdad Un montón de personas Hoy que nos están viendo Y hay muchas preguntas Con respecto a Nuevos proyectos Bueno Te íbamos a preguntar Más adelante Te lo pregunto ahora Porque la gente Me está preguntando La leí varias veces Las preguntas ¿Ya tenés novela Asignada? ¿Vas a hacer algo? No No Me vine de vacaciones Acá Y siempre Entre proyectos Siempre trato de tomarme un tiempo Porque es Es verdaderamente desgastante Hacer tiras Son cinco meses Seis meses Que estás todos los días ahí Entonces siempre que termino Seis meses Me tomo Tres, cuatro meses Como para Bajar un poco la máquina Y bueno También A ver Me tomo tres, cuatro meses Que no dependen de mí Tampoco Igual Te los dan Vienes Televisa Y el mismo día te dice Mañana empezás otra tira Te vamos a contratar Y lo haces Digo Sí, sí Es una posibilidad Que sí lo haga Pero Digo Pueden ser cuatro meses Como pueden ser nueve Como puede ser un año Un año Obvio Estás ahí esperando Que salga algo Igual al mes De descanso Ya empezás a pensar Bueno, ¿cuándo viene el próximo? Ya empezás a caminar Por las paredes un poquito Eso sí ¿Por qué viniste una semana nada más? En realidad fue muy loco Porque no es algo Que me suele pasar Porque es algo que ya lo superé Que no me quedé en un casting Que es lo más normal del mundo En mi vida Pero me afectó un montón Quedarme en el casting Y en el momento Me saqué de quicio Me metí a cosas Al celular Dije Me voy a Argentina Para olvidarme Y cinco meses Tres botones Me vine para acá Está bien Porque sí Sé que es algo Con lo que uno Tiene que aprender a lidiar Pero en el momento También te puede pegar Es válido Entonces me vine Realmente por eso Y Argentina Es un cable a tierra Para mí Siempre que vuelvo Es una belleza ¿Te coparía hacer tiras acá? Me recoparía hacer tiras Igual la veo difícil Para los actores Que laburan así en México Porque por la paga Por todo No sé si tira Creo que para hacer tira Prefiero hacerlas allá en México Pero creo que sí hay muchos proyectos Que se están haciendo acá Que van a plataformas Eso, una serie Claro ¿Te gustó alguna en particular? No sé si viste En el Marginal Marginal me volvió loco Hace poco vi el encargado Con Franchella Excelente Muy muy buena Entonces creo que hay cositas Que a lo mejor por haberme ido Me estoy perdiendo De hacer el casting acá Y aparte Después de 12 años allá Tengo ganas De experimentar Actuar en Argentina Lo hice antes de irme para México Y después hace 12 años Que no hago un personaje No, pero si estás atento acá Si estás atento acá Y tenés un representante acá Que esté atento Te dice Che, se está abriendo Voy a inventar Para el encargado 2 Claro Tomate un avión y venite Que creo que puede andar Bueno De última Sacrificás un vuelo Totalmente No, y aparte Hoy como que se globalizó mucho Con el tema del self tape De grabarte vos En tu casa Ah, podés hacer el casting Ya es muy así Que lo podés hacer a distancia Y ya si te quieren Bueno, ahí si te tomás el avión Y todo Ah, claro Sí, sí Es un poco la tirada Tener un manager acá también Que tire un par de puntas Que esté atento Y A veces, Fede, perdón Te pasa que decías Viene una serie Una película Y hay un personaje Que decís Sería yo Sí Ese rol quiero Sí, claro Sí, claro Sí, sí Me pasó viendo No sé Ponerle la de Fito Que estaba viendo a la hora Y decía ¿Querías ser Fito? Claro Quería ser todo Quería ser cualquiera Fito, espineta Cecilia Rosco Alguien Dame uno Te reveo encima Te reveo haciendo de Fito No, y aparte Qué sé yo Tengo facilidad con la música Con ese tipo de cosas Entonces, dije Lo veía y decía Qué lindo Qué lindo hacer un proyecto así O sea, digo Una vez que los ves Igual decís También por algo Queda el que queda Y aparte están bárbaros todos Es una cosa increíble Eso también quisiera decirlo Me volvió loco la serie Por lo bien actuada Que está también Ajá El dólar internacionalmente Está imposible Pero además Acá el mercado interno Está complicado Porque lo que ganás No te lo aumentan tanto Y todo aumenta ¿Eso pasa en México? No, no Realmente O sea, por lo menos En los 12 años Que llevo allá Lo que sí pude notar Es una estabilidad Económica Del país En general O sea, claramente Con sus altibajos Pero nunca tan radical Como acá O sea, ponerle Por tomar el ejemplo Del dólar Yo llegué a México Con el dólar a 11 Y hoy en día Está en 18 Y lo máximo Que llegó a tocar Fue 23 En 12 años Cuando asumió Trump en su momento Pero no No te pasa esto De cosas disparadas A extremos Es algo que no sucede Y es algo que valoro muchísimo Subió el 100% En 10 años Tuvo un 6, 7% Anual de inflación No Sí, sino Anual De que sucede Sucede Pero, qué sé yo Bueno, es 1% Pero para ¿Sube el dólar O las cosas también Como acá, entendés? No, también También O sea, claramente O sea, hay inflación Sin dudas Hay inflación Hay cambios Como te digo Hay altibajos Pero nunca los noto tanto Como si los noto acá Bueno, acá un día Te levantás a la manía Y te devalúan un 30% Claro Te dicen 30% Y yo, ¿con quién? Sí, yo vine hace un año atrás Y hace un año atrás Cambié a 190 O sea, estoy hablando Hace un año y dos meses Claro Cambié a 190 veces Entonces Cuando vas y volvés O sea, a mí me pasa Que vengo después de mucho tiempo Lo noto muchísimo más que allá Entonces Allá lo que me pasa Es que sí siento La estabilidad Y las cosas No se modifican De gran manera Bueno, acá para que te sientas Un poco más en casa Más argentino Te argentinizamos Un poco más De lo que sos Voy a tirar algunos tips Para ahorrar nafta Y decís, ¿por qué? ¿Para qué se necesitan? Porque, claro La nafta es algo Que no para de subir Vos tenés que ir a laburar Y tenés que pasar Por ese peaje Que es la estación de servicio Y el tanquecito Te voy a hablar en pesos Valía 6 lucas Después costaba 8 lucas Ahora vale 10, 12 lucas Y el sueldo Sigue siendo lo mismo Así que la nafta Cada vez está más cara Usar Primer tip Tip número uno Para, quiero saber Necesito un spoiler Porque esto es lo único Que yo haría Para ahorrar nafta Sí ¿Sirve no prender el aire? No Eso te lo contesto Ya directo así de una Es tan poquito A ver Esto No está tan bueno Pero yo lo necesito hacer A ver ¿Qué es el aire acondicionado? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un motor Así de este tamaño Aparte del motor del auto Claro El motor del auto Arranca Y Todo se reduce A un palito Que hace así De ese palito Que hace así adelante Le conectan Una ¿Cómo se llama? Una correa Correa Y hace girar otros motorcitos Sí La dirección hidráulica Para que sea blandita Por ejemplo Para que frene el auto La bomba de freno Me parece que también Está agarrada A la correa La bomba de agua Que hace que gire todo el agua Para que no se te caliente el motor Y el aire acondicionado Es otro de los motorcitos Sí ¿Qué hace el motor? Cuando Vos lo acoplas Cuando prendes el aire acondicionado El alternador El alternador Para cargar la batería Por ejemplo No puedo creer todo lo que sabes Claro Entonces Eso ¿Qué hace el motor Cuando prendes el aire acondicionado? Labura un poquito más Es decir Tiene que hacer mover las ruedas Y todo Y gasta un poco más de fuerza En girar el motorcito El aire acondicionado ¿Cuánto puede ser en mililitros? Que consuma nada 100 mililitros más De nafta Cada 100 kilómetros Lo único que se me hubiese ocurrido No es uno Es decir Que si un litro vale 300 mangos Por 30, 40 mangos Podés prender el aire acondicionado Si eres el 10% de un litro Nada Es muy rata No gasta mucho más el auto Es muy rata No porque la gente dice eso Lo que sí es verdad Es que si vos querés pasar un camión Y tenés un auto no muy potente Apagás el aire Tiene un poco más de potencia Porque no tiene que hacer la fuerza El aire acondicionado Es como un litro Exactamente Bueno De todo lo que acabo de decir Lo de la bomba de freno Me parece que lo inventé Porque la bomba de freno Nada que ver No va por ahí Bueno igual era incomprobable Para todos nosotros O sea nosotros te decíamos Es comprobable No porque estoy pensando Hay otras cosas Porque en un vehículo Que yo tengo La depresora de freno Si pasa por ahí Que genera vacío Para que frene Pero no importa Volviendo a lo que estábamos hablando Cómo usar Dicen usar correctamente La caja de cambios Si cambias las marchas Cuando el motor está acelerado O a altas revoluciones El consumo se disparará Debes cambiar las marchas A partir de las 2000 revoluciones En lugar de las 3000 o 3500 Claro por ejemplo No hacer Es más Orgánico Orgánico Sería pasar cortito Los cambios Yo que tengo un automático El automático Cómo ahorrar nafta Con el automático Una vez que vos aceleraste Y el auto está andando Y tiene inercia Sacás la pata del acelerador Y usás esa inercia Con la que van dando La camioneta Ejemplo Salís en verde Y ya ves que Allá se está poniendo Un amarillo De ahí hasta el amarillo No tocas nada Entonces el auto Va con la inercia que tiene Porque va bajando los cambios Solo el automático Si venís en tercera No pasa a primera Va bajando solo la velocidad Perfecto Estamos bien hasta ahí La verdad que sos muy erótico Agarré el tip Dice dos Utilizar correctamente La primera marcha Ya que es Donde más fuerza Necesita el vehículo Para salir Entonces Cómo usar bien la primera Salís en primera Cambias rápido Y cuando ya está En 1500 2000 revoluciones Ya ponés segunda Es un cambio corto Es un cambio corto Es solamente para arrancar Para que todos los engranajes Se activen Y salga el auto Y en ciertas rampas pronunciadas Te agrego ¿No? Bueno Si estás parado sí Porque si no Si ya venís circulando Para subir esa rampa Entrás en segunda Sí Pero a veces por ahí Si la rampa Es como muy elevada Siento que en segunda Se te puede mancar Vos decís para salir De una cochera Ponele Ahí salís en primera Claro Y gastás nafta Claro Si no se te para Sí Tips que estamos tirando gratis Después no lo cobramos Exactamente Dice Este tip es malísimo Verificar la presión De los neumáticos La presión de los neumáticos Es fundamental Para economizar ¿Por qué? Porque el neumático desinflado Obviamente gasta más Pero generalmente Si tenés una rueda baja La haces chequear Y siempre andás Con 30 libras Y si te falta una rueda Es porque te afanaron Eso también puede pasar Si ves que tenés tres Ahí te salió más caro Porque tenés que comprar Un neumático nuevo Sí A veces pasa Y dice Cinco Cuatro Perdón Apagar el motor Cuando no esté en uso A ver Ahora los coches Nuevos Como por ejemplo El que vos tenés En México Se para solo En las esquinas Seguramente Cuando frenás Se para el motor El tuyo también Eso hace que A la larga Cuando haces el promedio general Gaste menos Porque todos los semáforos En donde el auto Quedó apagado Si vos sumás todo Ese consumo Gasta menos Igual me saca de quicio Que haga eso El auto Sí A mí me saca de quicio Y además es una estafa Porque eso Tenés que cambiar La batería antes Que es lo que me pasó A mí Mi auto tiene un año Y ya me salió Como el error Y no sé qué Y cuando lo llevé Al salir Me dijeron Ah es que Para hacer eso Necesitas comprarte Una batería nueva Que sale Porque gasta Que el burro arranque Arranque más No sé Pero Es raro eso Pero te gasta más O sea sí ok Supuestamente ahorra Pero en realidad Te gasta la batería Siento que Mal Sí Yo soy un caso especial Porque yo esto Lo llevé al extremo Del ahorro Tengo un auto híbrido Ok Y el auto híbrido Gasta la mitad de nafta Prácticamente Así que no solamente No se me apaga la sequía Sino que vive apagado Porque arranca el eléctrico Ah El auto híbrido Tiene un motor eléctrico Y un motor a nafta O sea es como cuando Como cuando Tienes a gas Ponele O sea que se gasta uno Y empieza a andar el otro O sea vos Se te gasta el gas No Y se pasa a nafta ¿O no? No En el de gas es así Vos tenés el auto a nafta Que viene de fábrica Y le instalás el equipo a gas Donde tiene un tubo En el baúl por ejemplo Donde tiene gas Entonces vos lo pasás a gas Y andás Hasta que se te acaba El gas del tubo Cuando te queda Un circulito De que se me está Terminando el gas Apretás una tecla Y andás a nafta Empezás a consumir la nafta En el auto híbrido Lo explico muy cortito Para que no quede colgado El tema El auto viene en el capot Con dos motores Uno eléctrico Y otro naftero Vos no podés elegir Con cuál andar Paréntesis Si Hay un botón Que podés irle Andás solo eléctrico Pero anda muy poco tiempo Que sirve solo para Un requisito en Europa De salir de cocheras Solo eléctrico Por eso Saquémoslo Tenemos motor eléctrico Motor nafta Y un aparato Y un aparato Que dice Que motor anda Cuando Automáticamente Entonces el auto Está programado Para que cuando vos Siempre salgas de cero Como ahí gasta más nafta El auto Salga con el eléctrico Entonces los primeros metros Vamos a suponer 20-30 metros Hasta que acelerás más Anda en eléctrico Y después Prende solo el de nafta Entonces en esa Ecuación de prender El eléctrico mucho Gasta menos nafta El auto ¿Me expliqué? Cada vez que vos Soltás el acelerador En mi auto Se apaga el de nafta Y anda con la inercia Como te expliqué Y activa el eléctrico Y se va cargando Y se va prendiendo Y apagando Me acabo de acordar Como una pegue Que prende y apaga Sí, que cuando Nada, estrellé mi camioneta Me prestaron un auto Que era así Y que yo nunca entendí O sea, cuando lo devolví Le dije Che, ¿qué es esto? Que se prende Se apaga O sea, parece Y me dijo No, es que es híbrido Listo, ahí está Exacto Y las baterías Que es una pregunta Que podrían haberme hecho ¿Cómo se cargan las baterías? Che, Rulo, ¿cómo se cargan las baterías? Cada vez que soltás el acelerador En esa inercia Que yo te conté Empieza a cargar Se carga Entonces cuando Tiene menos inercia Se va frenando más El auto, el híbrido Porque le meten Como un mega alternador Que carga la batería Perdón, fui muy específico No, no Vos tenés cara de levantarte Y irte Ya seguimos En a todo motor, ¿eh? Hasta las 11 No, aparte son un montón de cosas Que yo no sabía O sea, porque yo Siempre me gustaron los autos Pero no sé tanto Y es algo que me gustaría O sea, por ejemplo Esto del híbrido No tenía ni idea Claro, y es lo que se viene En el futuro cercano Estamos hablando Todos los coches Tienden a ser híbridos ¿Por qué? Porque contaminan menos Gastan la mitad de nafta Y es algo que ya está Cada vez más probado Funciona bien Va siendo como un mix Y debe ser más sustentable ¿Qué pasa si andás en ruta rápido? Es una buena pregunta Gasta como un auto naftero Porque no anda el eléctrico ahí Ahí no equilibra No equilibra, exactamente Gasta muy poquito en ciudad Perdón, ¿puedo romper drásticamente el clima? Siempre Con un tema X Franco, ¿te puedes sentar Al lado de Ayo, por favor? Porque el chat está como escandalizado Con el parecido que dicen Que tienen estos dos personajes ¿Se pueden colocar cerca? Con un pulo barcanchero hoy, Franquito Che, sí, ¿eh? ¿Sabes que sí? Tienen un aire A ver, sacate los lentes ¡No! Son hermanos A ver Es mucho pedir un abrazo Es un montón Soy Ayo ¿Por qué no quieres hacer un abrazo? ¿Vos sos Fede Ayo? ¿Qué? Sos Fede Ayo A ver, a ver Con lentes Che, tienen una Che, ¿sabes que sí? Sí, ¿no? Franco, vos sabés que sos fachero Nunca te había terminado de ver Tiene facha, ¿eh? Cubríte tarde Nos crece el viento y la barba igual Es eso Re, re Pero el color de piel Todo, ¿no? Por ahí anda Sí Por ahí andamos Mirá vos, ¿eh? Mirá la Ahí Damos para el casting de hermanos Ellos en el chat te admiraban los ojitos Tienes lindos ojitos Se tiran flores entre ellos Él es muy lindo Bueno Chicos, esto va a terminar en quilombo Gente que busca gente, ¿no? Como hoy concretamos Dos hermanos que se encuentran Me gustó, me gustó este encuentro Sí Bueno Perdón Quería romper el clima Mirá, justamente El último Era el de los neumáticos Sí Y acá Lo último es obvio Dice planificar una ruta óptima Usar el GPS Bueno Lo del GPS Yo ya Para mí Soy un Incorporado Fundamentalista del Waze Soy fundamentalista Salgo de mi casa para ir a cualquier lado Lo pongo Porque ese puede ser el día El que no lo pones En que pasó algo Y no te enteraste Sí, sí, sí Totalmente Yo tengo dos accesos para salir de mi casa Por lo que uno esté cortado por un accidente Y te enteraste Fuiste No podés salir de ese problema Pero es un antes Perdón Es un antes Después en la vida de la gente Cuando empezás a usar el Waze Siempre Siempre Porque me subo al auto una persona Que no usa el Waze Y le digo Pero sos boludo Tipo Hay tecnología ¿Por qué no lo usás? Claro ¿Por qué no lo usás? Fue a ver que volcó un camión La carga de un camión Y está cerrada Y te enteraste cuando llegás ahí Me ha pasado que el GPS Me manda por un lugar extraño Y te insiste Es porque pasó algo allá Ojo O por ejemplo Los que viven en Belgrano Barrio River Si no usás el GPS Te olvidaste que hay partidos Es verdad Vino hace dos días Un amigo a comer acá Y me dijo Me clavé En Barrio River No sabía que había partido Si hubiese puesto el GPS Salía por Cabildo Y llegaba a mi casa En media hora ¿En México? ¿Hay Waze? Sí En México En México No podés moverte sin Waze O sea A mí lo que me pasó Es un quilombo Fue que acá Yo tenía la costumbre De que me sabía Todas las calles De que sabían Ah, esta corre para allá No, en México No tuve manera No hay forma de aprender nada No porque Porque todo es No tiene coherencia O sea, no sé si no tiene coherencia Pero está armado De tal manera No es cuadrícula No es como la cuadrícula Ponerle acá de Palermo La ciudad de La Plata Claro, entonces Qué sé yo Si no te saliste Son un quilombo En la salida Claro Tenés que salirte Hasta 3 kilómetros Más adelante Vas hasta San Diego Hasta Estados Unidos Y el tráfico que hay allá Es una locura Eso me acuerdo Que te estancás Tengo amigos argentinos Que han vivido allá Que es un quilombo El tráfico es una locura Que te dicen Salgo a las 8 de mañana de casa Llego laburo 10 y 20 Sí, yo poné Vivía caminando A 15 minutos de mi casa Y salía con el auto Y hacía 45 minutos O sea Por eso también Vine acá a Argentina Y de repente Las distancias Me empezaron a parecer recortas Claro, es chiquito Para mí lo normal Es hacer media hora Para hacer 8 kilómetros 6 kilómetros Es una distancia corta ya eso Si vos haces 20 minutos Media hora Es una distancia corta Y de noche también O podés manejarte Con libertad de noche ¿Está bueno? Sí, sí Y por 2 de la mañana Está todo liberado Y es un placer Es hermoso Porque acá Capital A la noche Es como un lujo Que hay que darse Salir a la madrugada Por Capital Federal Es un placer Es algo que venís Por libertad de noche Soy el dueño ¿Sabés que es el horario Para mí para aprender A manejar? Es espectacular Enseñar a alguien a manejar Y vamos 1 de la mañana Totalmente Vamos por la ciudad ¿Y motos? ¿Hay motos en México? Funciona Está bueno Hay mucha moto allá en México Porque la moto Te salva el tema del tránsito Sí, pero yo no soy Por las dudas Yo con la moto Si no, no En un momento tenía muchas ganas Pero yo soy muy despistado Claro Dije me la voy a poner A la semana Dije A la semana me la voy a poner Claro, bueno Con esa proyección Sí, sí, sí Sin duda Sí, tuve a la vez Y me terminé comprando el auto Entonces dije Sí, no Pero es algo que sí Se usa mucho Para evitar el tráfico Sin duda Ok Una pregunta que me traje de casa ¿Cómo se hace para que tu mamá Sea Mónica Ayos? Digamos ¿Cómo haces para tener una mamá De ese calibre? Porque debe haber sido Un trauma Me sirve Porque además Yo tengo un hijo Pero escuchá Vos tenés 30 años Sí Tus amigos de 30 años Gustan todos de tu vieja ¿Cómo manejas ese tema? Y por la mano de Tifler Pero eso lo he vivido De la primaria Por eso Se la encaran en tu casa Ya delante Diego sale a comprar algo Dice Voy a ir a comprar carne Y lo ves a tus amigos Todos adentro Mónica te damos una mano Para preparar Todos los pies que iban a jugar A la casa Quieren quedar a dormir Vamos a hacer una tarde de pileta Los flacos ya están De la puerta Con la marcha No Yo ya aprendí Aprendí desde muy chico A convivir con eso Porque Porque sí O sea De hecho Creo que me costaba Un poquito más Mónica Hoy No, no A ver Mónica Hoy Este No Está fuerte desde que nació Es de locos El otro día El otro día La compañía A la presentación De la novela Y empezaba a presentarme Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Tu hijo Porque nos ves ahora Y yo estoy a Estoy a 10 minutos De ser el papá Yo me impresioné Tuve que leer Tu alistro Y dije ¿Cómo va a tener Un hijo de esta edad? Después le dije No, claro Tuvo a los 19 años No podía entenderlo Porque yo he pedido ¿Cómo tiene un hijo de esta edad? No podía entender Pensé que eran Iban al jardín los pibes Ya sos un hombre De 30 años Por eso pensé Digo, la mamá Y los hijos de 30 La verdad es muy divertido Porque nos llevamos Tan poca edad Que es O sea, tenemos un vínculo Es amiga Muy fraternal Muy hermanos O sea, que obviamente Eso no quita Que cada quien ocupa Su lugar No, yo hijo Ella mamá Pero sí ¿Qué haces, boluda? Tal, tal Igual llega una edad Que hay que decirlo también Que ya dejas de ser Ya tus viejos No te dicen nada Es decir Sigue siendo mamá Para tirarte consejos Pero ya como que no A mí me sigue tratando Como si estuviera 15 ¿Ah, sí? Sí, sí Me dijo Va a ser así Hasta el día que me muera Me dice Acostumbrate O sea, el otro día fui a la cancha ¿Qué fuiste a ver? Ay, Dios Dios Acá hay una amistad que Esa es nuestra enemistad Constante Sí, sin duda Pero te puede pasar Ser de boca No pasa nada Te queremos igual Nos une el abrazo El margen Ser de boca Es tu color, Rulo Disculpame ¿Eh? Ese es tu color Te queda muy lindo Ah, muchas gracias De la nada Es re descolgada Bueno Lo pensé todo el tiempo No, pero Es como un azul Voy al baño Andá, Rulo Es como un azul muy boca Y te queda bien Te resalta los ojos O Francia Es tu color Ayer ganó el pinche 4 a 0 Contra Oriente Petrolero Todos lindos goles Lindos goles Y nos le hicimos 7 Porque Dios es grande Porque Viste cuando remata al arco Y cuatro veces rebota En lugares insólitos Pasó eso un montón de veces Totalmente Pobre Oriente Petrolero Le mandamos un beso A toda la gente Es de Bolivia, ¿no? Que nos siguen muchos De Bolivia Sí, sí Bueno, le trajiste suerte Al millo Sí, sí Le trajiste suerte ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que tu vieja te dijo algo Tipo, cuídate y llame cuando llegas Sí, no Tenemos una relación De muchísimo Un código De muchísimo humor Y me manda un mensaje Y me dice No te dejo ir Ah Pero Cagado de risa Claro Me dice No te dejo ir Sos muy chiquito Que no sé qué Dice que no se note tanto Que la chica le tiene Que la chica Le tiene ganas a Fede Dicen por acá ¿Quién es la chica? No sé ¿Yo? Sí Ya es grande igual Les decimos No te dejes llevar Por las apariencias Cumple 52 Claro, los de la edad de ella Es una cosa rara Amo su voz Debe ser para vos La mía Asumo que es la mía No, yo creo que Es la de Fede Que te habló un poco Como si fuese un actor mexicano Más que actor mexicano Es el cigarrillo Que no Ah, ok Que no lo he soltado En 16 años Porque Fede Me parece que eso es algo Que me gustaría Que te lleves de acá Que nosotros te insistimos Para que dejes de fumar Yo estoy en el momento De mi vida Donde me estoy acordando De todas las personas Y eso es algo Que creo que está bueno Que lo sepa todo el mundo Todos los que tienen En este momento 16, 17, 18 años Están agarrando un pucho En este momento Mis 31 Me acuerdo de cada persona Que me dijo Deja ahora Que no tenés Que no se te metió De lleno en tu vida Es el momento Después es un bardo Dejar Y me acuerdo De cada persona Que me lo dijo Tengo la fórmula para vos Decime la fórmula Por favor A ver Vos leíste el libro Dejar de fumar es fácil Si sabés cómo No Te gusta leer Porque vos sos actor Me encanta leer Yo te voy a pedir Tal vez no lo hagas Viste que estas cosas Puede pasar Porque el video Que recomendé ayer No lo vio nadie Usa protector solar Con subtítulos Vos no lo viste Vos no lo viste Creo que me lo noté Es mi biblia Y no lo vieron Estoy contando Que es mi biblia Y no le importa La gente No importa Es normal Pero este libro Que te lo voy a mandar Para que Porque lo podés leer Desde el teléfono Ahora en el avión Cuando volvés No necesitas comprártelo Yo te lo voy a mandar Léelo Porque conozco 10 personas Que dejaron de fumar Con ese libro Y las que yo De esas 10, 5 Eran agresivamente Adictos a fumar Prendían uno con el otro El libro te explica Todo Para que dejes de fumar Sin hacer nada Te convence Me interesa muchísimo Porque Mirá Viste así como te podés pasar De la Coca-Cola Comuna al acero Hay una técnica Que yo también la tengo Que es una semana Tomar la otra Se te va y te acostumbras al gusto Bueno Lo de dejar de fumar Es parecido Está bueno que lo pruebes No, sin duda Sin duda Porque es algo Que ya Es algo que me estorba En mi vida Ya conscientemente Sé que me hace mal Y nada más Es una cuestión de vicio Es una cuestión Que está ahí en la sangre Uy, el libro es para vos Ese libro no ha sido para vos Y ese es tu caso No estoy negado Si hace Me agarrabas hace 5 o 6 años atrás Y si te decían No, para que yo quiero fumar Tengo aquel pucho acá En el bolí Me voy a fumar hasta el día Que me mato No, no Hoy en día sí Digo, no, no Voy a jugar allá en México Que estamos a 2.700 metros De altura Te la encargo Ajá Claro Juego en cancha de once Claro, está fusilado Primer pique Estoy, me está sangrando En la nariz Pero como con todo Viste Es como que Guasajón Decir Eh, aguante tal Me muero, me muero Ves que no te estás muriendo Que quizás tengas que tener Una calidad medianamente Aceptable de vida Vamos a dejar Yo dejé de fumar Pudiste dejar Sí Bueno, bien Es importante ¿Te costó? Eh, sí Me parece la mejor decisión Que he tomado No, obvio Pero bien Perfecto ¿Hasta te cambia Antes que hablamos del aliento? ¿Hasta te cambia también? No, sin duda Sí, eso también De hecho es algo Que lo tengo Que en lo que decía Sol Del aliento El mal aliento La ropa, ¿no? También incluye al cigarro Cuando haces una escena Con alguien Sí Y si saliste a fumar recién Y te tenés que dar un beso Con alguien Y decís Y sos un mal tipo Che, bueno Yo estos días Estuve con tal Que estuve re obsesionada Con tema Titanic El Titán El submarino No sé qué No sé qué No sé cuánto Me vuelve loco Vos sabés cómo termina Fede, ¿no? Porque hay gente Que por ahí no la vio Vos sabés cómo termina Titanic Chicos Es la peli de mi vida Por ahí agarramos gente Que no la vio Yo siempre quiero pensar En el que no la vio Para, ¿sabés qué vi? Que a fin de este año O sea No, sería 2024 Verano 2024 Sí Va a zarpar El crucero más grande del mundo Es un transatlántico Icon of the Seas Que para mí Todo el tema Que rodea este barco Tiene como unas Titanic vibes La estás tirando medio No Lo estás destruyendo Lo estás destruyendo Lo digo que se va a hundir Pero me pareció increíble El tamaño El barco más grande del mundo El barco más grande del mundo El crucero más grande del mundo Perdón 5600 pasajeros ¿Eh? 5600 pasajeros ¿Y qué? ¿Sabés la eslora cuánto es? Ah, pues a ver ¿Cuánto tiene de largo? 365 metros Tres, tres, cuatro cuadras Yo no me hago una idea Estoy medio tonta Para el tema Ahí está, mira Solcito Lo vamos viendo Ah, mirá Ay, qué producción Ah, pero es un show de Disney eso Mirá lo que es esto Ese es el teatro Atención Siempre tienen teatro los barcos Eso se mueve Con shows impresionantes 2500 de tripulación Y 5000 y pico de pasajeros Ah, 7000 8000 personas Claro Pasajeros y 500 metros 300 metros 360 metros Con la canción de Titanic No, no se hunden No quiere yetear A esta altura No se hunden Pará, ustedes saben Es un buen momento para meterlo ¿Saben cuál es el barco hundido Más grande del mundo? Pará, pará, pará Pará, pará, pará Ay, 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 ay Es parecido a Titanic Sí, ya sé ¿Palimpus? No ¿Olympic? No El Britannic ¿También? ¿La hermana del Titanic también se hundió? El Britannic fue el barco más grande hundido durante la contienda y actualmente es el trasatlántico hundido más grande del mundo No solamente es real esto? No solamente es real que cuando te muestres la foto te va a encantar Miren la foto del Britannic hundido en el fondo del mar Otro que tiene los músicos tocando todavía Era un barco muy grande que se usó como que en la Segunda Guerra Mundial lo agarraron para hacer para usarlo para la guerra no terminó siendo de pasajeros ¿Qué es eso? Mirá lo que es esto Tiene como un parque acuático adentro ¿No? El más grande del mundo va a ser Hay que nos decís El más grande del mundo Che, ¿se suben? La escopa Vamos a hacer un programa desde allá vamos Yo estoy Está para que nos lleve Bueno, esa miliada escuchándonos puede llevarnos República Z a hacer el programa Mandarle Fruta desde el día que zarpe en su viaje inaugural el Icon of the Seas Hay un músico vintage que para mí es el target de sol que es Guillermo Guido No lo conozco Bueno, por ahí mucha gente no lo conoce pero siempre se hizo del tema de Piano Man El hombre del piano él lo cantaba en español Siento que usted más o menos lo conoce Si querés podés buscar de Piano Man sin apuro el hombre del piano Bueno, Guillermo Guido hace como 15 años que la pegó en cruceros Y con este tema Conchamei Labura en cruceros Guillermo Guido Con este tema Ese es el Britannic Ahí está el Britannic ¿Dónde está hundido? Le metieron con un torpedo un bombazo en la proa que es en la parte delante del... Creo que un submarino lo hundió Le mandamos un abrazo a la familia Y lo mandó a la B Nunca viajó turista Lo hicieron para turistas pero lo confiscaron para usarlo para la guerra Perfecto Y está en el fondo del mar Impresionante las fotos que encontré del Britannic El barco hundido más grande del mundo Acá se ve perfecto en esta Acá está la foto que estaba buscando Acá se ve el bombazo del buceo Miren el bombazo que le emitieron ahí Sí, se ve clarísimo Hay que venir al bar Yo hice buceo en un naufragio en el Caribe cuando me fui a Aruba Me pareció genial Posta Me pareció una experiencia genial Con el paracón Pánico me da Sí, sí, sí Pánico me da acercarme Mucho respeto lo tengo Pánico a mí también No, acercarme Bucear me gusta Pero acercarme Un barco hundido Pánico Me da miedo Pánico, no miedo Pero, ¿por qué? Me da miedo trabarme ahí con el fierro Que pase algo Que salga un tiburón de adentro ¡Hola! Vengo del camarote Me quiero comer un turista Que te salude el capitán Pero eso te puede pasar siempre cuando haces buceo Prefiero no bucear tanto Entonces Además, las últimas veces que probé me marié un poco Raro Tengo una Probé una historia de buceo que me la acabo de acordar Contanos Mi viejo me contó Que hizo En Brasil Hizo curso de buceo Bueno, eran tres días Y el último día Baja Y cuando baja Se queda sin oxígeno Tipo, se queda sin oxígeno Pero full abajo Y es como que Se empieza a desesperar Le hace al tipo Che, tipo Me estoy quedando sin oxígeno Los flacos se empiezan ahí Lo empiezan a dejar solo Tipo, lo va a perseguir Le roba Le roba El coso Se lo pone Claro Y sube, le dice Flaco, me quedé sin oxígeno Y le dice No, te lo cerramos nosotros ¿Eh? Pero vos sos pelotudo ¿Era parte de la experiencia? Si me dice Quería que nos hagas la seña Dice Pero vos que te pensás Pero boludo, claro No, no, no Así que bueno Aprende la seña Te voy a matar La seña te voy a matar El pánico Re buena onda Y lo cerramos nosotros Re esa porción Re picante Es una experiencia Que pagaste también Claro, la pagaste No la quiero pasar tan mal Charlemoslo arriba De última Claro, porque te hacían sentir Ese miedo, ¿no? De perder la vida O sea, de onda Te subirías porque En algún momento Escuchaste Ni en pedo No, no Al barco este grande ¿No te gustas el crucero? No, no No soy un gran fan De No soy un hombre de mar No Pero el crucero Es una linda experiencia Como que no Es que me da Es que yo siento No sé Tengo el pensamiento De que me va a pasar algo Hay un respeto Que se va a hundir Que se va a hundir Sí, sí, no sé Estás en medio de la nada No sé yo No, no Re lindo Yo estaba medio con dudas Pero bueno En ese momento era mi viejo Yo era más chico Listo, vamos Y por un lado Una vez vamos a una cena Aparte la cena es medio Que tenías que Tipo cena temática Vístanse bien Sí, sí, sí La cena del capitán Exactamente Bueno, y vemos que mi viejo Mi hermano y yo Estamos lo más bien Como cenando Y el restaurante Como medio top Re vacío El horario Todo bien Estaba Preguntamos Y nos dicen No, un montón de gente Estaba vomitando ¿No viste que se movió el barco? Sí Es re común nos dicen Bueno, o sea Nosotros estamos muy bien Raro eso ya Y después veía Que mucha gente mayor Ya el target de sol Tercera edad Sí, sí, sí Se servía a morir cada comida Que era libre O sea, vos podías comer Cada 10 minutos si querías Torres de platos Como que iban a dejar Sus últimas A ver Su última experiencia de vida Ahí arriba Claro Vos decías como No la van a contar En muchos días La última cena De las dance Era como de las dance Yo tuve una experiencia Bastante más inocente En una grabación Que me tocó O sea, yo sufro de mareos Muy fuerte Aparte por eso Que dicen que en el crucero No se siente Porque es enorme Que no se quede Pero Se siente Después de tocar Movidito A mí me paro Una milésima de segundo En una balsa Y ya estoy mareado Todo el día Ok Entonces me pasó Que tenía que grabar Una escena En un chate Con una chica Con la que hacía Mi pareja Muy maluma todo Claro Era un personaje Medio rockstar Medio así Entonces iba en el chate Con la mina En cuanto En cuanto Voy en el bote Ya desde la lancha Ya le estaba pasando mal Ya estaba salivando Y en cuanto me subía El chate Que ya te estaba encima Parado Porque no podíamos Grabar en movimiento Por el ruido Claro Entonces tenés que grabar Entonces tenés que grabar Parado Totalmente El barquito Así Eso te hacía peor Claro Y les digo A todos los técnicos En ese momento Papá nos teníamos que dar Un beso en la escena Le digo Chicos Tenemos una toma Para hacerlo Porque yo voy a vomitarme En este preciso momento Y tengo que darle un beso A mi compañero Literal Entonces lo hicimos Lo hicimos en una toma Porque yo Me estaba salivando mal En cuanto me bajé El bote Vomité como loco Mal Sí no Por eso La experiencia crucero Y mar No es lo mío Chicos Una sola vez Un crucero De Miami A Bahamas De tres días En los cuales Uno me intoxiqué ¿Viste? Y como te dan lado Como podés tener un virus O algo contagioso El capitán Te manda como un Como un comunicado Donde estás obligado A quedarte Encerrado en tu habitación Hasta que te den permiso Para salir Así que de tres días Uno estuve totalmente Ahí presa Yo también he tomado Cruceros He hecho varios diferentes Una vez hicimos uno familiar Toda la familia Mi abuela Insistió que vayamos todos Con los primos Y estuvo Bueno a mi me gustó Porque es como ir Un all inclusive Porque todo el tiempo Hay restaurantes gratis Para comer Tato incluido Y con pileta Con esto Hay casino Hay de todo para hacer Son enormes los barcos Y vas llegando A diferentes puertos Entonces es como que Con un solo viaje Conocés diferentes puntos A mi me gusta Es verdad que hoy Me importaría mucho La compañía Porque No la compañía De barco Con quien voy Claro Porque te aburrís Sí Un poco Yo cuando en ese viaje Que hice con la familia Me clavé un poco Le faltó pimienta Le faltó picante Sí, estaba ahí con mis primos Me cagué de risa Esa parte Pero cuando ellos estaban No sé Alguno fue con su novia Yo estaba solo Estaba ahí Medio solar Y se hizo largo El último día Me acuerdo que eran dos días De navegación Para volver a Argentina Y ya querías Y dos días Nadar Dos días enteros Navegando por el océano Le pegaban derecho ¿Entendés? Tipo ahora le damos Derecho hasta Buenos Aires Y por favor Y complicado Pero yo lo recomiendo Es una experiencia Que a todo el mundo Le diría alguna vez Tomate un crucero Y además hay buenas promociones No es para un elite Claro Si vos te metés Y estás atento Vos podés Muy barato Te tomás un taxi Hasta la costanera Ahí cerca de Comodoro Pi Te subís a los barcos Están ahí los cruceros Acá cerca Sí Y de ahí Te subiste al barco Y haces un viaje Como vos hiciste por Brasil Que se yo Y si agarrás una oferta Quizás por poca guita La pasás bárbaro Es un mundo Me han contado historias Es un mundo También de infidelidad El crucero ¿Eh? Desarrolle Tengo más una historia ¿No es el de solos y solas? Sí boludo Me voy a un crucero De solos y solas Y Bueno ¿Qué querés que le diga? Depende de la condición Que vaya a cabo Pero está todo dado Para que uno vaya Con la cabeza abierta Si sos soltero O soltero obviamente Pero según el tipo de barco Si vas a uno familiar Y estás encarando No, si vas con la abuela Y doce primos No creo Si estás en el barco Te estás encarando a Mónica Ayos Y cae de golpe Y te dice amigo No te tiro al agua Porque es tu día de suerte hoy Tengo una historia De una pareja grande Esto sucedió Bueno, grande hoy No sé Si, 40 y pico, 50 Hoy Esto fue hace 10 años Habían ido a un crucero juntos La pareja Y Todo bien Vuelven A él no le copó mucho A ella Parece que sí Entonces Más de un verano Insistiéndole Ella a él Dale, como Roque Hay que volver Él medio Medio negado Otro tipo Hagamos otro tipo de vacación Ella insistiendo Como Volvamos Que estuvo bueno Hasta ahí raro Pero bueno Él como que Lo piensa Y accede Unos años después Vuelven una semanita A ese crucero Que ponele que hacía No sé Montevideo Brasil Bueno Él otra vez No termina de encontrarse Y ella siempre contenta Por pocos momentos del día Se separaron En general estaban juntos Bueno En resumen Una noche Que ella le dice Ponele Che me quedo un rato más En el casino Si querés andar a dormir Roque Wektor Y ella Ella se queda Viene alguien del hotel A la habitación de él Un tiempo después Y le dice Che no sabía Si de cierto no Está pasando algo Con tu mujer Sí Baila en el casino Claro Es juego danza Bueno Él le contesta No si está en el casino Mirta No está en el casino Mirta Claro Entonces Bueno Le tira un dato Él No confía en el El dato Va a chequear El tipo que le dice El dato Le dice Y fijate Habitación 2.17 Andaba vos Estaba enfiestada Mirta Mirta Que acordate Siempre acuerdas el dato Mirta Quiso volver a esa línea De cruceros Que hace unos años Habían ido Así yo no Bueno Mirto Como se llama ¿Qué pasa? En la habitación La señora de la pareja Que ya había disfrutado Ese verano anterior Estaba con el Que sería la mascota Del barco Sin la máscara ¿No? La mascota Como si te dijera El perro del crucero Era un humano Que ella Ese verano Era otro animal Era un pingüino Por él Pero sabían Era el mismo tipo Que habían pegado onda En el verano Ese hace unos años Por eso quería volver Mirta Claro Era del equipo De entretenimiento Era del staff Era del staff ¿Qué calentura Te agarrás Además peleándote Adentro del barco La querés tirar Por la borda Para arrancar Sí No sé en qué día Estaban en el crucero Tenés que convivir Ahí los camarotes En general son pequeños Además les aclaro algo Si llegás a cometer Un delito Arriba de un crucero No saben el quilombo Internacional Desde derecho Internacional Privado Un quilombo Hay que ver La bandera del barco ¿Dónde estaba el barco En ese momento? La nacionalidad De las personas No es un quilombo No cometas un delito Esperá para llegar Acá a Buenos Aires Que la tenés más fácil Obvio Se bajan del barco Y dicen ¿Ya estamos en Suelo argentino? Basta delinquir No y además De la bronca De todo lo que estoy O sea Lo bizarro de la situación De el tipo Sin la máscara del perro Ponerlo del pingüino Pero vestido No con la botarga Tremendo Bueno Me gustaría leer un poco El chat Dice Salud equipo El equipo dice Rocco 67 María Pia Como siempre Respeto a la realidad En Instagram Circulan varios videos De cruceros de noche Alto miedo No hay que ver Más allá Del barco Dice Mi abuela Dice que hay que Tenerle miedo Al agua y al fuego Bueno Es una exageración Son unos genios Los escucho todas las mañanas Martín y sus chistes Me encantan Dice la tía de Martín Gracias tía Un abrazo Preguntale cuál fue El personaje Que más le gustó Y menos le gustó Dice alguien del chat Para acá Para nuestro invitado Para Fede Anda pensándolo Y en pedo me subo Dice Héctor Conti Y en pedo me subo Pronto veremos la noticia De ese bar cundido Me imagino que grande Con el tema de Titarix Son hermosos Sole no le des pelota A no sé a quién Alguien que te criticó por ahí A ver Agüete amamos No, no No se ve nada No se ve nada Buen día Me gusta que Rulo Nombre a la ciudad de la plata Claro Porque yo soy platense Ok Vieron que hablaban De recién de perderse La ciudad de la plata La diseñó No, es imposible No te podés perder nunca En la plata Al revés Son todavía bonales No, no Es imposible Es ignorancia Pero para igual Es ignorancia Yo voy seguido Una crítica tengo Para el que viene de afuera No me das 22, 22 bis Ponele 22, 23 Si los números son claros No Perdón Pero para el que viene de afuera Usted está hablando Sin saber Y le voy a pedir Que se disculpe Con la gente de la plata Por eso Como hablo sin saber Te voy a contestar La plata la diseñó Dardo Rocha Un arquitecto Es un cuadrado perfecto Escuchen este dato De 30 cuadras Por 30 cuadras Hasta ahí vamos Empieza por la calle 1 Hasta la 31 Ponele De 1 a 31 Y de acá Empieza de 32 A 72 Quiere decir que De 1 a 31 Tenés Vamos a Cualquiera Decimos la calle De 1 a 31 27 Vos podés vivir en 27 Y siempre va a ser Entre 32 y 72 Quiere decir que La pregunta es ¿Existe 27 Entre 48 y 49? No Si Porque llega De 1 a 31 Y de 32 a 72 Vos podés vivir en 27 Entre 48 y 49 Si no tomás Ninguna diagonal Vas hasta la calle 27 25 26 27 Y le decís ¿Para dónde sube? Para allá Estás en la 34 Y vas hasta 46 Y 47 Es una boludez Eso no te pasa En ningún ciudad Ciudad del planeta Que las calles Sean correlativas Y lo que usted Acaba de decir De BIS Ocurre todo Después de la 32 Y la 31 Si vos vas Afuera del cuadrado Perfecto Cambia Después de 32 Es 532 Le agregan Un 5 De 1 Para abajo Es 122 123 De las 72 Sigue 73 74 Es re fácil Si te metes En una diagonal Lo único que tenés que hacer En tu cabeza Es pensar No, ahora Estoy cruzando el cuadrado En diagonal Así que las esquinas Van a ser 17 y 48 Pero para GPS Es más difícil Para mí Si tenés GPS Te voy a decir ¿Por qué? Porque vos agarras Si tenés GPS Como difícil Dice Doble a la derecha Doble a la izquierda Ha llegado No me hagas calentar No, no, no Recalculando Libertador y juramento Escribís Libertador y juramento 18 y 25 Pones calle 17 Y calle 25 Enter Pero puede que te cuelgues Si no pongas la vis Y terminás en la otra punta de la plata Cabildo, cabildo Juramento, juramento Puede que te cuelgues Quiere decir que cuando vos Por ejemplo querés ir a Avenida Libertador Y no te diste cuenta Que te tomó Avenida Libertador De San Martín Vos sos un tipo Que te vas 180 kilómetros Hasta otra localidad Pero una cosa 180 kilómetros Otra cosa son 10 cuadras Estoy totalmente en contra De lo que acabas de decir El tipo dice Que la plata es difícil Porque vos ponés mal El ingreso en el GPS Ponganle nombre a las calles Muchachos Claro, entonces ¿Sabés lo que es muy difícil? ¿Sabés lo que es muy difícil? Transferir plata Porque si le errás En un número del CBU Se la mandás a otra persona A mí ya me pasó Y bueno Y es como que altiste Eso es horrible Amigos, picate bien Como apretás A favor o en contra Cuatro lucas Que le transfería A una persona que no era Ah, me llegaron, eh Tú recaliente Y llegar a la plata Es como llegar a Springfield ¿Viste esa parte Donde estás llegando a la plata? Que están como las fábricas O no sé qué Con el humito Es Springfield Porque tenemos La petroquímica de la plata Que ahí se hace La nafta Digamos Está el foforito Que se llama en la plata Uy, qué rico Foforito Todo esto, ¿no? No, no, jamás Hay un montón de cosas Que no sabía De mi propio lugar De mi propio país De la ciudad De la capital De la provincia De Buenos Aires No he ido mucho a la plata Y otro datito Entonces para mí esto no Porque no conozco Otro datito de la plata Camines para donde camines Cada siete cuadras Hay una plaza Y otro dato más Sí Las 52 ¿Vieron que yo les dije Uno, dos, tres, cuatro? De la 32 a la 72 Está la 51 No existe la 52 Y 53 51 y 53 Tienen Rambla en el medio ¿Y qué pasa en la 52? Están todos los edificios públicos Una birra a la Rambla La policía de la provincia De Buenos Aires Tiene el cuartel general Después viene la municipalidad Después viene La catedral Todos los edificios públicos Grosos Están en la 52 Tiene un montón de secretos La plata No sabía Tiene cosas muy lindas Como arbolitos con frutas Me gusta la plata Diferentes avenidas Con diferentes tipos de árboles Con bulevares Y hay arbolitos con frutas Che, nunca respondiste ¿Quién era tu personaje favorito? Ah, mi personaje favorito No favorito Realmente No, no Por personajes O sea, me gusta más hacer personajes Que estén bien conflictuados Esos son los que más disfruto Ajá Y lo que menos Viene a lo que sos En la vida Este Omar Era este que dijimos Que hacía Sí, sí, sí O sea El guacho O cuando va por otro lado Cuando va por el lado Más melancólico Pero también O sea, me gusta hacer personajes Que lloren Que tengan mil millones De conflictos internos Creo que eso es lo que más disfruto Y lo que menos disfruto Es hacer personajes Muy jóvenes ¿Eso? No lo disfruto No O sea, por eso me dejo También el look así Me dejo lo que me crece De bigote Barba Me dejo el pelo largo Porque me hace Me da la edad que tengo Porque no, no Lo que menos disfruto Es hacer personajes De 24 25 Me aburre ¿Te gustaría interpretar A alguien No sé Desde cualquier Alguien que exista O sea ¿Viste esa Que ahora están de moda Las biopic? Sí Es verdad Sí, sí La de Elton Short me gustó ¿Qué sé yo? Uno, elegí uno A Elvis Que vos que bailás igual Elvis no tenía mi napia Alguien Rami Malek Sí, hay que darle el perfil Hay que darle el perfil Bueno, Rami Malek Que se quiso de Freddie Mercury El exótico era A mí Bob Dylan, ponele Bob Dylan sería un personaje Que me gustaría Saltaste bajo, digamos Pero da la onda, Fede Da la onda Re, para mí re Tenemos la napia Sí, cositas así El qué sé yo A mí me gusta Pacino Ponele Ajá Ese tipo de personalidades Son un sueño Claro Tampoco apuntás a eso Yo realmente Vas viendo los personajes Que te van llegando En base al perfil Que uno da Totalmente A veces siempre me tiran Me dice Ah, me dice Pues yo sigo al del pianista ¡Ah, Adrien Brody! ¡Adrien Brody! ¡Redace el pianista! ¡Mi copa! Es verdad Es muy parecido esos Total Me han dicho Qué peliculón Te hace llorar No la quiero volver a ver esa Qué hermosa película Muy de guerra, viste Son bravas Es una de mis favoritas Es maravillosa El pianista es muy buena El chabón sale Cuidado Se pegan tiros Nada más Es como todo explota Total, total ¿Qué extrañas de Argentina ya? Eh, extraño Dale, jugá fuerte A mí Te extraño Nada Extraño mucho a mi familia Ajá A mi abuela Que la tengo acá Que es algo que Que es a lo mejor Lo que más me cuesta ya De estar en México Te extraño mucho a vos Ah, guayos En aquel momento en Córdoba Mor, la milareza Ponerle Extraño La comida La comida Igual es algo que Iba a decir la comida Pero es algo que Lo sostengo mucho Ya porque me armé Un grupito de argentinos Y hacemos asado Todas las semanas Entonces Jugamos al fútbol Ese tipo de cosas Como que me hacen seguir Estando cerca de casa La playera Le dicen, ¿no? Los mexicanos A la remera La playera No, conecto con una cosa Y pasamos a Hay lindas cosas Para hacer con Fede Pero Tata Martino Que fue tuyo Porque dirigió Dirigió allá La sección de México Así es Le han pegado Porque la prensa mexicana Los técnicos argentinos No le copan mucho Lo habrás vivido Sí, sí, sí Lo he hablado con varios Amigos mexicanos Que también Que están enojados Que yo también Me parecía raro Que después de lo del Tata No pusieran un técnico mexicano Era Claro, es raro Porque se quejan mucho El técnico argentino Pero lo siguen contratando Eso fue raro Fue raro Y siento que a Coca No le dieron chance No, se fue muy rápido Sí, fue muy rápido Bueno, pero Tata con trayectoria Ayer se supo Que ahora va al Inter Miami Va al equipo de Leo Messi Confirmado De hecho lo va a dirigir Por tercera vez Cosa que es el único técnico Récord en esto Al dirigir a Leo Porque dirigió en Barcelona En selección argentina Y ahora lo va a tener En Inter Miami Lo que es el de Rosario Y amigo, ¿no? Además de que sabe Y es buenísimo Pero qué groso Ayer le contaba a Solcito Que fue al colegio Fue al colegio con Fito Páez Hay unas fotos de chicos De Tata Martino Fito Páez En el colegio en Rosario Como todo se conecta, ¿no? Todo No tiene nada que ver Nada que ver Pero son todos los que me gustó Bueno, vamos a hacer un juego A continuación Me fascina este juego Me gustaría que participen Hay que no pensar tanto Y vamos a ir contestando Los cuatro Uno atrás del otro O si querés ampliar Alguna respuesta Por supuesto, estás abierto Mejor ¿Estamos? Sí, por supuesto Lo digo Para hacerlo picadito Bueno ¿Qué preferís, Fede? Sentir siempre Que estás a punto de estornudar O que tenés ganas de mear Que siempre estoy a punto de estornudar Sol ¿Qué tengo ganas de mear? Estornudar Estornudar también Lo mismo Fede Ganar 10 millones de dólares Cash O ser inmortal Es muy fácil esta Ganar 10 millones de dólares Cash 100% Ganar 10 millones de dólares Sí, porque quiero vivir hoy No lo puedo creer ¿O se le dijiste inmortal? Sin dudas Dale, me estás cargando No vería No quisiera ver a morirse a todo el mundo Ni a palo Quiero que no vayas a ser inmortal Quiero seguir viviendo para siempre Quiero ver el futuro Salimos de acá con esa guita Además, si soy inmortal ¿Sabés cómo gano 10 palos verdes? En dos minutos Porque soy inmortal En un momento Adquiero tanto conocimiento En un momento Que digo Ya sé todo lo que va a pasar Soy el del Light ¿Cómo es? El que toma la pastilla Sí No Limitless Limitless Pero no me sale Limitless Eso Ahí está Estimado Federico Dígamelo Volar o ser invisible Volar Volar No, ser invisible Para mí no están reparando Lo bueno que está No, ser invisible Por el estándalo Total Estás en todos lados Sí, olvidás ¿Para qué? ¿Qué es lo primero que harías? ¿Meterte en la habitación de quién? En el bailando Ahora que lo estás diciendo de esa manera Tal vez voy a tu casa A ver qué onda Todos durmiendo A patas obietas Viste Con pijama de osito Aparte bien Para esto Viene cerca Viajo gratis a full Me subo un avión Me quedo en un costadito Para que nadie me viva Donde veo un asiento De primera clase vacío Chao Che, es buena Se reclina solo ese asiento ¿Qué está pasando? No lo había pensado Es buena Viajo por el planeta Hago todo Pero si volás Te vas volando A donde quieras O sea Pero te ven Sí, pero te ven Y sin gente Tal cual No, no tengo ni que comprar Entradas para recitales Estoy sentado en el escenario Chinito Claro Se acabaron los canjes de Instagram ¿No necesitas? Primero, estoy sentado A ir en el escenario De golpe se tropieza el cantante Sí Podés abrazar a Ricky Martin Podés subir a abrazar a Ricky Martin Perder el gusto O el olfato Fede El gusto ¿Vos? ¿Sol? Perder el gusto El gusto o el olfato El olfato Yo sufro muchísimo De fumarme los olores de la gente El olfato Sí, perder el olfato Voy a aclarar Porque del otro lado van a decir Si perdés el olfato Perdés el gusto Que es verdad Pero estamos jugando Estamos jugando Sin duda Prefiero el olfato Porque el gusto de la comida Si no es que comes cartón Hasta que te morís Claro La proboleta es la proboleta Exacto Yo sí Soy mucho de los olores O sea, me gusta más Oler que degustar Ajá Mirá vos Incluso hasta con la comida Sos así, mirá Yo en perfume siempre Una rosa de azafrán Necesito ¿Qué preferís? Esta es para vos ¿Que tus orejas no paren de crecer? ¿O que tu nariz no pare de crecer? Te puedo joder con esto Porque soy narigón también Mi nariz me va a crecer Es inevitable Es inevitable con la nariz Sí Las orejas Y sí Las tapás con el pelo Ella que le tocó la naricita La naricita que tiene No, porque yo Se tomó Dios un minuto Y dijo Bueno, le voy a hacer Le voy a hacer a la familia Ortiz La nariz Y sigo con mis temas No, no, no ¿Usted? Y vuelvo a lo de la guerra En no sé dónde Encima vos me ves Del perfil feo Está por explotar Una planta en Chernobyl No importa Estoy con la nariz De los Ortiz Tuvo que tomar una decisión Dios en ese momento No, pero yo tengo Linda nariz de un lado Pero del otro no Es más, vos me ves Mi feo lado Sí, sí, sí Bueno Bueno Claro ¿Quiere defenderlo Indefendible? Cambiamos el tema Sí No, me da De persona muy grande Las orejas muy crecidas No me gusta No te gusta Me voy a quedar con la nariz Contigo Peretti Dicen ¿Viste que hay dichos De partes del cuerpo Que son prominentes? Por ejemplo De las orejas Dicen que los que tienen Las orejas chiquititas Son tacaños A ver No conozco tus orejas Atención ¿Normales? No, son chiquitas ¿Sí? Orejas chicas A mí parece normal Nunca me habían dicho ¿Eh? Las mías son operadas Dale, real Te lo juro ¿Pero que tenía mucha oreja? Me hice un retoque Porque Ventila todo Tenía las orejas así Ah Tipo Riquelme Cuando Romana Hace el topochismo Era tipo Mi pobre angelito Y a los 18 Me lo hice No me gustaba Y me sacaron Un pedacito de cartílago Y me las pusieron Te banco fuerte Me gusta Que te molesté Estaba y lo hiciste A pleno Y los ojos Te lo vas a hacer ver Vos sos miope, ¿no? Yo soy miope Y te lo hiciste ver Porque yo me operé hace poco Y también soy fundamentalista De la operación de ojos Ajá Es que mucha gente Me ha dicho Acá hay uno muy bueno ¿Por qué no lo vas a ver Antes de volver? Porque le digo Me encanta usar lentes Bueno, podés usar sin aumento Puedo usar sin aumento No, sí Me estoy esperando un poquito O sea, siento que A los Yo creo que 35, 36 Por ahí me voy a ver A ver, me puedo probar Me operé recién ahora Atención ¿Qué operás? ¿Qué operás? ¿Qué Quisieras? ¿Vivir Mucho? A verte Siguiendo clase media O vivir poco Y ser rico Vivir mucho Siguiendo clase media Muy bien Vivir poco Y ser rico Obviamente Para confe Teníamos una Me gusta la plata Más que el dulce de leche Vive rápido Muere joven Y deja un bonito cadáver Decía James Dean ¿Cómo es? Vive rápido Muere joven Y deja un bonito cadáver Ok Era returbia esa frase Igual Y él dejó un lindo cadáver Porque se murió re joven Claro, sí A los 24 Por eso Una locura No, no, no Fue dicho Y he hecho a su medida Había una frase De George Best Un jugador inglés Del Manchester United Histórico Que tenía una vida Bastante rockera Para ser futbolista Y un montón de mujeres Le conocí un montón de cosas Y decía Yo gasté algo así Como mucho dinero En autos, mujeres Y alcohol El resto lo malgaste Está muy bien ¿El resto qué? Lo malgaste Es una linda frase Bueno ¿Qué te gustaría? Un trabajo Que no te gusta Pero que te da mucha guita O uno que te gusta Pero que te dé Lo suficiente Como para vivir Normaloide Uno que me gusta Uno que me guste Sí Sí, sea full No me guste Mucha plata En eso sí No me molesta ir a trabajar Te sigan a fortuna Dejo todo por esa buena Viste que si vos decís eso Dices Y es poker ruso Hay que pasar con mis amigos Está bien Yo tiro ese comentario Y me dicen Y este poker ruso Y pueden abrir A otro está bien Pueden abrir la cajita de prejuicios Y tirarme con lo que quieran Pero digo A ver Si me van a pagar una fortuna Por algo que no me gusta tanto Bueno, voy y lo hago ¿Cuántas horas son por día 8? No te gusta tanto No te gusta Claro, tanto no es No es tanto No te gusta tanto No te gusta Apagásele perdón Lo odias Lo odias Bueno, no Ya Si lo odio, no sé Te pongo una situación Que la hablamos con el pollo Álvarez En Fox A ver A vos te vienen y te dicen Te voy a dar ¿Cuánto es lo que necesitas Para realmente vivir como millonario Y no necesitar generar nunca más? 10 palos como millonario Bueno Viene alguien muy poderoso Si vivo en México 20 Viene alguien muy poderoso Y te dice Escuchame Yo te doy 10 palos verdes Decís esto Por ejemplo Le haces la campaña a X persona Y te retiras de los medios Pero yo te pongo los 10 palos verdes ¿Lo haces? O sea, sacrificás tu carrera en los medios Tipo ¿Por 10 palos verdes? Si sacrifico mi carrera en los medios No solo la sacrifico Sino que de la manera que yo renuncio No puedo volver Soy Homero Simpson cuando se va de la planta Dice March De todas maneras puedes recuperar el trabajo No de la manera que yo renuncie Soy ese Ya para arrancar un día voy un pilota En tenudo Dice Bueno, hola Quiero decir algunas cosas Dice Perdón La plata está acreditada así Quiero decir algunas cositas Ya entró Ya arranco Estamos al aire ¿Estamos seguros que estamos al aire? Gardeando a todos Soy, soy, soy Vos también Olvidate Me hiciste acordada de Joker Directo De Joker al mango Me encanta Esas cosas Bueno, pará Me gustaría seguir con las preguntas Si no se me hubiese Me copa este juego Se me apagó todo Acá, volviendo Sí Continuamos Fede ¿Decidir el futuro O cambiar el pasado? Uh Buena esa, eh Uh, es muy buena Porque no hay un gris ahí Para mí es muy fácil Yo necesito un gris Para mí es muy fácil la respuesta ¿Sí? El futuro Claro Idem Decir el futuro Claro El pasado ya está Sí, ya está Vamos a cambiar Aparte te hace lo que sos hoy Claro Obvio Volver al pasado Sirve para una sola cosa ¿Para qué? A comprar Bitcoin A un peso Exactamente A un banco Total Che, viste que ahora te puedo dar 100 millones Dame cuántos tenés Dame todos, listo Y en ese momento ya empiezo No a hacer nada Pido plata prestada Che, te cuento En el 2018 voy a ser archimillón Tranquilo ¿Cómo nos gusta el dinero, gente? Y me gusta porque a todos los que están acá Les pasa lo mismo Tu vía siguiente Ah Hijo de puta Bueno Una tercera Cualquiera A ver Una tercera pierna Hay gente que tiene Que quizá la tengas Hay gente que tiene O un tercer brazo Ah, pensé que era un eufemismo No, no Es literalmente una tercera pierna Sí, sí, sí No, no vaya por el lado de Claro ¿Qué irías vos? Esto Messi no tiene que elegir Saludo a la familia A veces que siempre está La prendida Tercer brazo Sí, también, obvio A mí, es más Me vendría espectacular ¿Para qué te sientas un tercer brazo? Porque en una Siempre tendría el teléfono ¿Entendés? Y con la otra Hago el resto de las cosas ¿Ves cómo con dos Con dos estás cortando? ¿Para qué la bolsa? No, no tiene sentido A nadie se le ocurrió eso A ver Qué buenísimo El gesto de la cuenta limpia Me hizo llorar Al pedo Dice, bueno Ya tenés tu tercer brazo instalado Espero que lo aproveche Para cosas útiles Sí, por supuesto Sí Un café y la cuenta Dice Fede ¿Fama es sin dinero O dinero sin fama? Dinero sin fama ¿Cómo era? Fama sin dinero Ser muy famoso Pero ¿Y qué hacemos con la fama? Ni impido Por eso Dinero sin fama Me chupo Pará, quiero que contesten Quiero ser ese empresario Ese empresario desconocido Que está en la casa cara Con el autonave ¿Quién vive en esta casa? Con este auto ¿Cómo está el chaco? NN me llamo ¿Viste? El tipo lo ves ahí Perfil bajo Viviendo la vida Que vos imaginabas ¿Te gusta mi nueva Ferrari? Rulo Rulo conocido ¿Te gusta esta Ferrari? Escuchame ¿Vos? Dinero sin fama Eh... Dinero sin fama Sí Dinero sin fama No 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 Que se termine todo Es que yo es lo que creo también Ok Es mi creencia Perfecto Eh... Yo estoy más para el sí, ¿eh? No Creo que no Creo que no Que no haya Que no haya 100% que haya vida después de la muerte Me gustaría Posta Sí Yo creo que acá estoy con vos Me re gustaría A ver qué pasa después Que siga Que siga Pero Quizá besas a tus familiares ¿Cómo te la imaginas? ¿Vos crees en la vida después de la muerte hoy? No tanto Lo que pasa que Quiero decir esto Si no hay vida después de la muerte, ¿no? Así terminantemente ¿Qué onda con los espíritus? Todas esas cosas que están bastante ¿Jue la copa? Probadas Digo porque Brujas que las hay, las hay Que se comunican Que una abuela se comunica con su nieto Hay historias que ya tengo la piel de gallina Yo también lo resiento Estoy buscando un experimento Pero no es una vida Es una energía ¿Vos? Porque no te pasó nada Yo hace 20 años fácil Que estoy buscando una experiencia paranormal Que me haga creer Y no me sucede Claro, te entiendo A mí tampoco Entonces me ha empezado a pasar que Digo No, no, no Siento que es creer para ver Creer para ver Me pasa a mí Y yo como no creo O sea Y mirá que He jugado el juego de la copa 300 millones de veces ¿Y no? Nunca nada Nunca nada Ok El silencio que se hizo Me hace creer Estoy leyendo Estoy leyendo el chat Dice hola Soy alguien que te conoció en otra vida ¿Viste? Replicando Sí Date vuelta Dice ¿Qué preferís Fede? ¿Despertar en un desierto? ¿O en una cárcel? En un desierto Yo también Ya lo conozco No, en una cárcel Creo La uva no quiere caminar una cuadra Perdón Dice ¿Sabés qué? Estoy acá encerrada Pero te traeme la comida Sí Hoy que toca Pastel de Papa Perdón Pero aparte yo conozco Muchas O sea La verdad No vamos a romantizar la cárcel Es un lugar La verdad Espantoso Y más en la actualidad De este país Sí Pero las conozco mucho Ha sido por la URO Sí, obvio Por la URO Sí, las recuerdo Pará ¿Cómo no estuve leyendo el chat Que contestaban acá Full Cárcel, cárcel, desierto Por favor contesten en el chat Los dejé afuera Y les pido disculpas Al fandom Que no están participando Pero estamos Estamos acá con ustedes Qué desastre Pero bueno Acá están diciendo El desierto debe ser muy hostil No ¿Te parece que? O sea Te tiran en el desierto No tenés agua O sea Calor de 45 No, en la cárcel Te recagás de la risa Hoy hay que ¿Qué hay a la mañana? Campeonato de truco Vamos ¿Vale? Te toca el invierno Estás temblando ¿Estás en el desierto? Te encontrás un peyote en el piso Tal vez ¿Qué sé yo? Wilson Wilson Te encontrás la lámpara de Aladino Alguna cosita Te tomás un honguito Y esta planta Qué rara Unos cobozos así ¿Viste? No Estamos hablando en el desierto En su versión más hostil O sea 45 grados de calor No tenés agua Estás desolado Ahí con el sol Que te parte al medio Dejame de joder Dejame en la cárcel Que bueno Tenemos otros Otros inconvenientes Te cabe La onda ocupa Escuchen esta Es rara Fede No poder cerrar nunca una puerta O no poder Nunca abrir una puerta Uy Ah Uy Uy profundísima Qué estrés las dos ¿Querés venir otro día Fede? Ya me decidí A ver el chat Qué estrés las dos Qué estrés las dos Yo también prefiero No poder cerrar Prefiero abrir Obvio Vos y yo Todas las respuestas diferentes Sí Increíble Fue siempre en contra En contra Ese voy a volar Que otro Llamó la atención Cerrar Dicen por acá En el chat No poder cerrar Es que al no abrir Es que al no abrir No sabés lo que hay Del otro lado Entonces No 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 me conflictúa Digamos Lo puedo dejar pasar eso Al revés Quiero abrir Para poder entrar No poder cerrar Duermo con la puerta abierta Vuelo con la puerta Del avión abierta A lo mejor A lo mejor lo procesé Diferente O sea como Abrir O sea abrir una puerta Que no sé Metafórico Sí fue como Me fui más metafórico Más profundo Lo tomé más por ahí A lo mejor No sé Me gusta esa forma de pensar Para acá me decían En el chat Mentira Agüe Dejá de mentir Que recrees en eso Los espíritus y todo Lo que pasa es que a mí me pasa A mí es al revés Yo no lo busco Y me pasan todo el tiempo Cosas que no puedo explicar Entonces es como que Pero yo no creo En una vida como tal Después de la muerte ¿Vos viste un espíritu? Nunca vi un espíritu Pero me han pasado Cosas raris ¿Entendés? Pero no creo No creo en una vida Como tal O sea como Hola sí Que te vas a tomar mate En la otra vida O sea no Sí creo en que hay Energías que quedan Energías que aparecen O sea gente que No sé si es gente Pero energía que te ayuda Energías malas también Energías renovables Opo Atención Hay de todo Pero vamos a presentarla a ella Ahora cambiando totalmente de tema Sí Y dándole un giro al programa Claro Y está con nosotros Y está con nosotros Pame Conde Fuerte el aplauso Para recibirla Hola 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 Pame Bueno Pame Tomás Bien Te dejamos una cajita en el asiento Pero es tuya Entendemos Es tuya Sí Bienvenida Bienvenida Vamos a presentarla Vamos a presentarla a ella Fue que Que vive en Miami Sí 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 Su staff ¿No? Sí Todo su staff Está bien A nivel de estrellas De lo que quieres No te llevo a vos De casualidad Tú nutricionista Sí Argentina Avanzá Ahí bueno Ella tenía un alargue Ya hecho con un material de afuera Así que lo que hicimos fue reparar ese alargue Y colocar un color clásico Que es rojo Ajá Porque al final del show Ella iba a usar un vestido Un vestido de Versace De cristales de Swarovski Flojo La combinación Sí Y lo que más combinaba Digamos Era un color clásico Y bueno Pusimos rojo Claro Para 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 ¿Qué pasó? Voy a hacer preguntas concretas Porque vos me querés contar La long story Y yo quiero ir concretamente a esto Ah yo quiero todo Entrás al Four Seasons Le haces a las otras personas Sí Y de golpe te dicen Van Acompáñame Que vamos a ir a la habitación Donde está Dua ¿Cómo fue? No No Primero O sea Le hice a las chicas Ellas quedaron conformes Y me dijeron Bueno listo Bárbaro Entonces quedamos para el día del show Listo En el campo de Polo Ah ok Eso Estás contratada Vamos a ir a tal hora A tal día Te va a ir a buscar tal persona Ok Porque te mandan un chofer Con seguridad Te revisan Revisan tus cosas Y bueno nada Ahí ya En el Cuatro horas antes del show Tenés que estar en el camarín Donde está su peinador Su maquillador Su vestuarista Bienvenida al mundo dualismo Cuando la arman Cuando la montan Ella pone todo su cuerpo a disposición Para que le hagan todo a la vez Entendí Sí Pregunta clave No me interesa el monto obviamente Pero en qué momento te hablan del calle De tu calle Garpo ¿Te pagaron lo normal de acá O le cobraste un mango más? Cobré un poquito más Muy bien Por las molestias Pará por las molestias Porque tomó un día de laburo Sí no Es que aparte fue así como que Vení mañana Entendés Claro Tuviste que cancelar todos los tours Sí claro Pará Escuchame Contame Duba Te dijo La conversación Un poquito de conversación Contanos No no Sí hubo conversación Obviamente ya habla inglés Así que bueno Hablamos Un poco Pero más que nada Sobre lo que se iba a poner De ropa Que se quería Poner en las uñas Etcétera Es muy amable Es muy linda Muy educada Conversación corta también Porque ya estaba De laburo Claro Que el pelo Que acá Que le hablaban Sí sí Aparte ya estaba tratando De practicar español Porque iba a dar un par de frasecitas En español Entonces decía Te quiero mucho Izquierda Derecha Estaba como Era multitasking Estaba con vos Hacía 12 cosas Sí 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 Claro Estaba practicando las frases Que iba a decir en el show Sí Pará Te pudiste llevar algún souvenir Te sacaste una fotito Claro Me saqué la fotito Que tenemos ahí Porque cuando ya Todos terminaron ¿Está en tu Instagram? ¿Cómo son tus redes? No no Ni en pedo Está en el Instagram No es una foto Que prefiero no poner En mi Instagram Con Dualipa Ahí está Mirá Conde.nails Sí Conde.nails Y ahí Bueno nada La super milanclé La foto Y sí Claro Mismo la tengo tatuada aquí Dice En la espalda En la espalda Todo se saca Y está con Dualipa Sí Algo así Así que no Fue una experiencia Divina Maravillosa Son esas cosas que Y después viste que Puede ser que la bajaste Un poco a tierra Que es como una persona normal Sí Viste que pasa eso Cuando conocés Es que en realidad Ni bien O sea Ni bien entro Para mí es una persona normal Es un cliente más Sé lo que tengo que hacer Y listo O sea Es un cliente más A ver mami Me volvés a correr el dedo Para allá Ya me levanto y me voy Dice Es re picante Para dar una picante Esa duda Escuchame Yo no tengo ningún problema De poner mis manos Pero como el otro día A mí me hicieron lo de la cara Tampoco quiero monopolizar Las especialidades Los tratamientos Pero si hay alguien Si nadie se lo quiere hacer Para mí es un verdadero placer Yo creo que me dio Una opinión de mis uñas A ver Opina Salvo que Fede El invitado Quiere hacerse No No quiere Les agradezco muchísimo Porque tenía prioridad Fede O Frankito Rullo Que quiera A ver Mi mano Sí No sé Bueno me encanta Rullo es más coqueto Que yo Por eso mismo Y vos no metes Las uñas en el pie ¿Ya necesita renovación O todavía puede tirar Un poco más? Sí Diría que Puede tirar un par de días Nada más Pero sí Necesita un toque de renovación Está complicada Pero está lindo Me gusta Tiene sus brillitos Está muy de moda Los brillitos Me gustan los brillitos Sí No y se están usando bastante Y los polvos chrome También También Las cosas cromadas Con brillos Todo eso se está usando Un montón ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está Rullo? Es más coqueto Tiene la re cara De que se hace la mancha Tiene ganas Tiene muchas ganas Voy a contestar Contá todo No me lo hago habitualmente Me lo echo un montón de veces No es que voy habitualmente A hacerme lo ni a palos Me corto las uñas Tengo el alicate en el auto Alicate alicate ¿Por qué? Porque en casa Te chorean el alicate Dejar ¿Vos dejás dinero? Tenés menos chance De que te roben Que el alicate Es como el encendedor Uno de los objetos Más robados Tengo también en el auto Son cosas que decís Son mías Hay momentos de mi vida Que me encuentro yendo al auto A cortarme las uñas Digo me las voy a cortar hoy Voy a ir ahora A la cochera Igual yo tengo Muchos clientes hombres Así que cada día ¿Me podés hacer algo acá? Me hace el productor Anda vos me dice Hacelo vos Va franquito Rulo ¿Qué me vas a hacer? Emparejarme un poquito Cobrarle lo mismo Que Ubalipa No, no, gracias Te agradecemos Te agradecemos un montón Me voy a perder este mimo Boludo ¿Voy yo? Dice, voy yo Vame, cobrarle lo mismo Que Ubalipa Sí Ahí te va a pagar Y fuera la productora Es una productora importante Porque tiene mucho capital Ahí abrió su maletín ¿Qué le vas a hacer? Mira Perdón No, no Por favor Traje una valijita básica De nail art Muy básica Para hacer algunas cositas Pincelitos liner Perdón ¿Hay de hombres nail art Para hombres? Claro Sí Para vos ¿Qué me combina? ¿Qué me combina a mí? ¿Qué pudiera ser para mí? ¿Rock and roll Algo rock and rollero? Porque no me quiero Que no me vas a hacer a Kitty No Te pudiéramos hacer un rayito Un rulito Bueno, dale Vamos con algo Confía en ella Confía en ella A ver qué sale Vame va a elegir Dejate llevar vos Tonto Sí, estoy nuevo Estoy suelto Sí Vame Hay medio un mito Sobre el ¿Cómo se llama lo blanco? La cutícula Ay, sí ¿Cómo se llama? La cabina LED La cabina LED Ah, eso blanco Pensé que de las uñas La cabina LED Mirá que pro eso Sí ¿Ese aparato Cómo funcionaría? No, en realidad Es para secar Existe hace un montón Es para secar El esmalte semi ¿Te hace mal a las manos O es mentira? Uf Ay, qué tema ¿Cómo te va a hacer mal? Si te lo haces cada mil años Esto, un ratito No, no, no Ahí no es ver Es como la cama solar Boludo Sacó de Lenslet Que es un paper científico Muy importante Sacó un estudio Bastante largo Que dice que El uso muy frecuente De la lámpara LED Puede llegar a generar Una alteración Cancerígena en las células Dicen Recomiendan Ponerse protector solar En las manos Si te lo haces muy seguido Si, las chicas Por ejemplo Yo tengo el localcito Puedes comenzar Ok Porque en 10 minutos Tenemos que dejar el estudio Tiene localcito Bueno ¿En qué local estás? ¿En qué local estás? No, en localcito En Condenails Ajá Tira la dire Si quieres llevar la data Tira todo el chivo Bueno Los vamos a esperar En Condenails Escalabrini Ortiz 30 a 36 Entre cabello y las ceras 30 a 36 Entre cabello y las ceras Cerca de Plaza de las ceras Sí Perfecto ¿Qué te haces vos así De cosas de Estas cuestiones que Se hacen más las mujeres Tipo, no sé Que los pies te eligen No Los pies, ¿viste abajo Cómo se llama Cuando te vas a hacer Lo de los pies? Pedicuría O belleza de pies O belleza de pies Las manos Te has hecho Más con la cara Tal vez a lo mejor Una limpieza de cutis Pero muy catálogo Vos tenés un cuti Posta O sea Dos terzos Te pusiste Te metiste ahí Un botoxito No, nunca Se hizo la pena Tiene 30 años también No, pero no Creo que también es eso Que no me pongo muchas cosas Entonces yo soy de la idea De que mientras menos cosas Se pone uno Más producís vos Un tip que nos dieron acá Nos dieron acá Una mujer que vino A hacernos skin care Hay que ponerse cremas Y es fundamental Anti-age Yo no me he puesto ninguna Desde que Pero podés arrancar Digo Después vas a tener 50 Un día en 20 años Eventualmente Por eso digo Si te empezás a cuidar tempranamente Si, pero no No tengo un problema Yo con Con ese tema Con ese tema Si, no Al contrario O sea Ya vas a caer Tengo ganas De verme De verme más grande Constantemente No tengo un tema Ni con las arrugas Ni con nada No, no Yo creo que te marca Ese no beso de sol en Córdoba Si, me marco Eras muy chico Eras muy chico ¿Me perdonás? Pará Te pido perdón públicamente Por hacerte ir a Córdoba Y dejarte de garpe ¿Me perdonás? ¿Se pueden amigar? Estamos recontra amigados Estamos haciendo una escena de novela Para mí te perdonas Y chapan ahora No, Rulo No le va a traer ningún quilombo Igual Escuchame una cosa ¿Me perdonás? Te perdón Siento que lo marcaste un poco Igual Igual siempre íbamos a Vamos a ser amigos por siempre Por él ya me prometió Que no me va a sacar Aunque tenga una relación No Tenía 20 años Yo tengo una gran amiga En Argentina Que se llama Sol Ahí está Sí, sí, yo creo que ya Después de cierta edad Hablando en serio en ese tema Después de cierta edad Ya no Esos temas deberían caducar O sea Los amigos Ya sabés que el que te quiere cagar Te va a cagar La que te quiere cagar Te va a cagar Sí Es verdad Más relajado estás Muy bien Quiero saber ¿Qué te están haciendo, Ruli? Sí Pame, querés que Contale al mundo ¿En qué estás? ¿Qué le estás haciendo, Rulito? Mirá, le vamos a hacer un rayito Un rayito Ay, un rayito Tipo Flash ¿Como el Flash Gordon? Sí Flash Ajá Abrime la hidro Sí Estamos en vivo con Rulo Aprovechando la habilidad de Pame Pame Conde Conde punto nail Tomás Mi En la viva experiencia de hacerse un nail art Yo tardo A ver, yo voy cada dos, tres semanas Y tardo una hora y media Una hora cuarenta y cinco Ajá ¿No? Más o menos en lo que tarda manos y pies Sí, sí Aparte depende también de lo que te hagas Porque si te pones algún complemento Francesita o Chrome O lo que sea Ya tarda un poquitito más Pero en general está bien ese ¿A ustedes les gusta algo? Digo En las minas Bueno, yo porque sé que a ustedes les gustan las minas ¿Les gusta algo en particular en las uñas? ¿Se fijan? ¿O les gusta un color? ¿O les gusta nada? ¿O les gusta, no sé Blanquito? ¿Brillo? Exactamente igual Corta, larga Todo lo que tiene que ver con el color Sí Lo ignoro Lo ignoro Me gusta que estén prolijas Porque habla de la prolijidad de la persona Pero O sea, una mugre así No Y bueno, creo que a nadie Bueno, eso ¿No? Que sea mina, tipo Lo que sea Como Bueno No Largas o cortas No, no tengo ningún tipo de reparo en eso Rulo, largas o cortas O sea, en una chica, ¿esís? Sí, en una chica Ah Largas o cortas No, claro, nos da igual Es un detalle que me da exactamente igual No nos va a dejar de gustar, me parece Puedo hablar por los tres, creo, ¿no? Cuatro No creo que nos deje de gustar o no la persona Si la uña está amarilla, fluorescente o rosa Siento eso, ¿no? A mí sí Si está Todo lo que esté prolijo Para mí suma No, no, no Como que no sé del tema Entonces no No digo chico O sea Me voy a hacer la sorprendida De que en realidad Nosotras le digamos un montón ¿Entendés? No te quiero decir que sí Pero cuerpo de cosas Que el chabón no le importa un huevo Eso es algo sabido Es un plan clásico Es un clásico Es un plan clásico Daríamos que sí, suelcito Si querés decir Que contenta acá No, después hay detalles que están buenos Si vos me mostras Yo me ofendo Me ofendo con mi entorno cercano Si no se fija mi color de uña ¿Entendés? Nosotros después de chatear Un montón de tiempo Con una mina Y tomarte un avión Hasta la loma del no sé dónde Te quedás re caliente Porque la mina te ilusionó Y después es ella La que toma la decisión Amiga ¿Sabés qué? Andá y clavate con las uñas Cuatro horas Lo hiciste clavar hasta Córdoba Ocho horas dura el viaje en auto Gracias, gracias Gastó un avión Gastó esto Se tuvo que quedar en lo de Lizardo Se tuvo que quedar en lo de Lizardo Preocupado a la noche El sueldo de su vida Déjame de joder, boludo No, aparte Me fui en colectivo En colectivo Mirá ¿Y te quejas por las uñas? ¿Qué? ¿Ema, si a ellos no me dice De qué color tenía yo las uñas Cuando él me fue a visitar? No tengo ni idea No, pero por ejemplo Yo sí, en algo que yo sí me fijo Y creo que le doy valor Que es algo que ustedes también Es el pelo El pelo Yo en el pelo me fijo Sí Me fijo mucho Sí, fundamental Que no esté hecho una Que no parezca un Que le explotó una granada Cuidado Es que usa marca Acme Claro, exacto Pame vino Prolija Mira, pame vino Prolija Pame Veo las uñas Sí Pero tal vez no me va a cambiar Si ya me gustaba o no eso Digo Es un detalle como para nosotros Claro, te importa un huevo en realidad No O sea, como que vos decimos Eh, no sumas Pero no, te cambia A mí sí me importa A vos sí De los dos un huevo ¿El qué? La uña No, las uñas Todo ese El pediquí Me gusta O sea, no me modifica en una mujer No te modifica porque todas las que conoces Tienen las uñas, cuida Pero si cae una que se come las uñas Y las tiene por la mitad Claro En algún momento mirás y te llama la atención Puede ser Estás con chicas Prolija Pero siento que tiene Digo, cuando No es lo primordial Si es una mina que me encanta Me cae barba ¿Qué es lo primero que le ves a una mujer? Los ojos ¿La cara? La cara No, los ojos es fundamental O sea, yo tengo debilidad por los ojos Mira De la persona que tengo enfrente Ok Y terminó a vos, eh A Rulo, ¿a vos terminó? No, porque Por cualquier momento le salta A Sorcita Le hace el amor a Karen Se le quedó mirando así Dice, y ahora estoy parando acá en este hotel Por cuatro días Pero esta es la casa de tu abuela Quedate, no escucho nada No pasa nada Vame lo primero que tenés La abuela es copada La abuela que es lo más copado que hay La abuela es lo más Me imagino Que es de parte De mi mamá De mi mamá Debe ser una Mónica en potencia Olvidate Es una divina Persona Sí, Pame Te preguntamos ¿Qué estás haciendo? Sí, ¿en qué andamos? Ya terminó el rayito A ver No, me vuelvo loco Esto, ¿cuánto tiempo me va a durar? Hazme Toda la vida Me fascina Muy guay Rulo Qué detalle, qué bien, Pame Muy cool, me encantó Yo pensé que siempre había que pintar tipo el fondo O sea, como la uña entera No, porque ¿Cuánto tiempo me va a durar, Pame? No, dos, tres semanas Claro Espectacular Ah, claro Tenés tiempo porque me lo quiero hacer en varios dedos Además de rayitos, ¿qué otras cosas haces? Y no, podemos hacer una carita Podemos hacer un fueguito Podemos hacer otra cosita Me encanta ¿Puede ser fueguito en la chiquita? Una planta de marihuana Donna se muere hoy Me muere Se va a volver loca cuando me muere La única persona que le presta atención a mi color de uñas es mi hija Que me dice, hoy te toca uñas ¿Y de qué color te vas a hacer? Son re Cuando yo vuelvo Me dice, a ver, ¿de qué color te vas a hacer? Ay, mi nena Donna me vive diciendo por la pilcha Eso es nuevo, me dice Si no me vio nunca esa prenda ¿Te compraste una cosa nueva? Bueno, yo a veces le hago a mis hijas de modelo Sabe todo Sabe todo Sí, hay una etapa que cuando ya llegues a la parte de reproducirte es increíble Sí Rulo, me encantaría verte con barba ¿Cómo sería Rulo con barba? No, no me gusta mucho ¿Ya usaste alguna vez? Sí, pero muy peludo Porque tengo la peluca de esto Claro, totalmente Un gran danés Claro, soy como el náufrago Tom Hanks ¿Quisiste decir esos perros oveja? ¿Cómo se llaman esos perros? No son los que grandanés Schnauzer Ah, Schnauzer tiene como barbita Es verdad, los Schnauzer tienen como barbita Viste, los Schnauzer hay varios diferentes El chiquito, el mediano y el grande Y el grande Los usa la policía en la cancha Disculpame El Schnauzer grande Es tipo Rottweiler Se picantean Yo allá en México vivo con mis dos mejores amigos Y tenemos un perro cada uno ¿Ah, sí? Uno es un Schnauzer ¿Qué? ¿Alquilan tipo una casa los tres? Una casa enorme los tres No, el sueño del pibe El sueño del pibe Escuchame Aparte lo hicimos de grande Esto es desubicado No se hace Pero te pregunto Si llego a ir a México ¿Puedo quedarme algún día en la casa? Sin dudas ¿Hay ahí una habitación? Sin dudas ¿Pero queda mal? Si te escribo Che, fue de No queda nada mal Sos bienvenido cuando quieras Porque me vuelve loco ese plan Ya llego ahí a México Es el mejor plan del mundo Bienvenido cuando quieras Hacemos aditos ¿Es una fiesta? Sí, hacemos Aparte te digo Lo hicimos como de grande Nada más Hay uno que es el más chico Que tiene 22, 23 años Leito, Leito Casta Y Josh Que son mis dos amigos de allá ¿Actores también? Actores también Entonces, casa de actores Lo que debe pasar por esa casa Hijo de puta Ahí hay un poquito de locura ¿Hospedan gente? ¿O sea, puedo oír? Yejito de Gregorio Perdón Me acaba de preguntar eso Sí, sos totalmente bienvenida Hola, buen día, buen día ¿Cómo estás? Buen día, buen día ¿Cómo estás? Me estoy viendo Rulo, por favor Contala a Yejio Me hago las uñas A ver, mostrame cómo basta No, un rayito Genial Ay, un rayo Canchero Ay, un rayo Le pido el teléfono Y te lo paso Yejio vive en un hotel Te digo, es un dato importante A alguno le encanta eso Es actor Es actor Hizo muchas novelas para chicos Es muy conocido en Argentina ¿Cómo estás, Pato? Es el hijo de Mónica Ayos Ah, mirá Fede Ayos Es actor muy conocido en México Tiene series en Netflix Pará ¿Y sos hijo de Diego? Sí Ah, con Diego Trabajé en Floricienta Bueno, claro Él hizo participación en Floricienta Claro, vos seas muy chico Así como lo ves Sí Por eso Y mantuve contacto con él Porque casi me voy a México Hace poco El año pasado Cuando volví a Europa Casi me voy a México No, lo hiciste Tiene un quilombo acá penal Y se iba a ir a vivir a México Sí, sí Tenés tu volcana tres veces Estuve tres veces en Cana Y bueno Me he quitado el país Pero al final lo terminé Es como burlando Los afamos Me quedé Vigro a México Es una historia re turbia De hecho sus abogados están acá Salíamos por Ciudad del Este Nadie preguntó Pero Diego también está muy fuerte Sí, ya se pasa Nosotros hablamos de Mónica ¿Quiénes que te saludaron Solo de Mónica? No, yo dije Claro No, sí, Diego Tremendo Fachero fuerte Fachero agresivo Y la rompieron en México La rompieron mal Mal, este la rompe Ah, vos también haces en México Que sos actor Estoy laburando, sí Es el uno Con esa familia Olvidaste Ahí te tenés que sumar como loc ¿Estás laburando ya Y ahora que estás de vacaciones acá? Estoy de vacaciones Sí, vine de vacaciones Sí, me fui a vivir allá Hace 12 años Y bueno Es otra historia que ya conté Qué bueno ¿Estás en Televisa? Sí Qué bueno Ahí andamos Ahí andamos Gracias, hermano Mirá, cómo no fui Ya tenía el contacto Y además te cuento Vive con dos amigos Que son actores En una casa gigante Imagínate Entra Yello ahí Con el Fernet Con cinco Con una valija ¿Qué trajiste? Yello Fernet nada más Te traje pincha Vine con esto, boludo Sí, obvio No, si hay una camisa Me disaque Ya quedan amigos para mí Este es un lindo contacto Hoy una semana Hacemos un desastre Es re tranquilo Llega a mí ahí Y dice La mina, ¿dónde están? No, che No, no Hacemos un desastre Ah, ¿sí? Ah, perdón Estamos trabajando Claro, trabajando Hacemos un desastre ¿Cómo viene la cuestión? Ayer cumplimos un mes ¿Bien? Ayer cumplimos tres meses Ah, ok Fuerte, ¿eh? Cena con los suedros ya hubo Sí, no, no Fuerte Che, escuchame una cosa Pame Esto que estás haciendo Yo no solamente quiero que quede Que es para las mujeres Está bueno empezar a generar la cultura en los hombres Porque está bueno hacerte algo en las uñas también Me copa Sí, da un touch de style Y ahorita está como bien en alza ese tema Un touch de style Claro, es que los hombres ahora se pintan las uñas Sí, claro Posta, ¿eh? Imagínate, lo estoy haciendo yo en vivo ahora ¿Vos vas a la brello, a picheo, a estos boliches así de moda del piberío? He ido, no estoy yendo, pero ahora con las uñas pintadas voy a tener que ir Y sí, vas a tener que dar otra vueltita por el futuro Hoy jueves, ¿eh? ¿Qué se puede poner? ¿A dónde vamos? Y hoy hay un par de cositas ¿Hoy se sale? ¿Hoy se sale? Y yo ayer, y está el Continente, está Cruz, hay un par de cositas El cumpleaños para él también, ¿no? Yo hoy no puedo salir, no puedo salir ayer aparte Mañana hay algo copado, ¿eh? Viernes, ya voy abriendo el Paraguay Mañana abre algo raro, que es un boliche que se llama Cien Noches ¡Uh, pará! ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Sí, de Madero! ¡Sí, me llegó! Y es mi cumpleaños después de las doce ¿Podemos ir? Yo te pregunté hace un rato, ¿estás para...? ¿Podemos ir? Me dijiste, no, tengo mil amigas Yo estoy, ¿eh? Vamos ¿Vieron el restaurante Austin? Sí Al lado de Austin, es de Austin Abren en un espectacular local El boliche solo por Cien Noches Es una marca que quieren imponer Entonces lo quieren abrir después en otros lugares No sé, las Cien Noches de Río Janeiro Las Cien Noches en Chile La Cien Noches en... Me parece genial En otros lugares Se pasaron un poquito con el número por ahí, ¿o no? Cien Noches es como que mucho tiempo Se pasa volando, yeyín ¿Pues sí? La vida es... ¿Es que abren una vez por semana? Eh... Creo que una vez por semana son dos años, sí Claro, es un montón Dos años Bueno, dos años Pero después ellos con el local donde están haciendo el boliche Va a pasar otra cosa Ah Tienen muchos metros Entonces se les ocurrió esa idea Tiene plata el dueño de Austin Un toque Un toque de plata, ¿no? Está viendo, está viendo Está viendo Si llega el fin de mes, ¿no? Bueno, pero pará, pará No nos centremos en eso Centremos en que el tipo es un... Es un tipo que va para adelante Que agarre, tiene el local vacío Y crea un boliche Sí Y con una marca que está buenísima Va a haber artistas en vivo Está muy, pero muy bueno todo lo que viene mañana ¿Vas a ir? Voy a ir Estoy firme como un estaca ¿Y vos? Y te quería invitar también Si lo hablamos en equipo, yo voy Lo estoy pensando Por eso te dije O sea, de viernes a sábado Cumpleaños Te pregunté si tenías un grupito reducido No está para caer con 30 No, no, pero capaz, ¿eh? Para los 52 de sol Ah, pero el grupito de 30 de sol Debe estar bien No, 30 personas 30 personas No de edad 30 Ah, está conmigo No es para decir Che, voy con Voy con 39 amigas A festejar mi cumpleaños No sé, flaca ¿Te digas, flaco? Ya no, estoy en sol más 38 Porque lo estoy reconsiderando Che, el productor de fondo Está haciendo esto Mirá Nos vamos Nos vamos Y yo lo miro Y me divierte Y miro para otro lado Te gusta verlo cada vez más loco, ¿no? Bueno, Pame La rompiste toda Me hiciste un jueguito Que también es como Como unos cuernitos Es un touch style ¿Esto ya está seco? Ya está seco Ya está, ya está Bueno, espectacular Gente, Fede Gracias por venir Gracias a ustedes Gracias a ustedes Y vino Buena onda Nos encantó conocerte Y todo lo que contaste Los dejamos Gracias Solcito Gracias Martín Los dejamos con biribiri Viene Marama, boludo Viene Marama No, nena Yo quiero con Uno de esos rumbáis No, eso cualquiera Feliz lo que te quedas No viene No, no, no Se dieron de baja ¿Viene Marama? Sí, boludo Te estoy cogiendo Encanta Bueno, no, pero Hasta noche Bueno, gente Feliz lo que te queda Saludos